cómics americanos toma el control de un brella y amenaza a la viuda al principio 276 alicia sintió ya no estaba preocupada por la posición de ultra y caminó de regreso a su oficina pero lo que el inútil no sabía era que incluso después de que alicia regresó a su oficina todavía estaba pensando en otro alicia sonrió y dijo que me pasa que pienso en él tal vez los dos están acostumbrados a discutir juntos todos los días y old pudding se siente bastante incómodo sin él otro se encontró con li changa y aquí li changa y le preguntó capitán ultra porque vino aquí en secreto lo sabe lin lu si lo supiera podría dejarme venir entonces qué noticias vienes a traernos eres estúpido al transmitir la noticia lin lu te lo dijo porque no vengo en persona definitivamente estoy aquí para verificar tu seguridad no sé cómo estás pero he estado pensando en ti ese día lin lu dijo que estabas herido así que estaba pensando en algún día planear venir a verte en secreto 27 li changa y dijo emocionado gracias capitán ultra en realidad no tengo nada que hacer fue la batalla de belleza la que causó tanto alboroto obviamente fuiste tú quien fue descuidado pero culpas a la hermosa guerrera por decirnoslo el enojado capitán ultra eliminó inmediatamente a li changa y ahí li changa y dijo con grabio me golpeaste así cuando me conociste al principio me alegré mucho de verte pero ahora no estoy nada feliz o dijo no me importa si eres feliz o no terminaré con esto cuando vea que estás a salvo como no hay nada malo entre ustedes dos regresaré de lo contrario lin lu siempre estará pensando en mí li changa y asintió justo cuando los dos estaban a punto de irse de repente vieron una figura que se acercaba y se escondieron rápidamente o dijo mi idea no puede ser tan acercada podría ser que alguien la haya descubierto li changa y dijo probablemente no tal vez alguien que pasaba por allí pero esta persona permaneció en esa posición deambulando de un lado a otro sin intención de irse oto y li changa y no se atrevieron a decir una palabra en ese momento el hombre buscó durante mucho tiempo y vio que efectivamente no había movimiento allí por lo que continuó avanzando oto lo vio alejarse y suspiró aliviado y dijo no puedo quedarme aquí por más tiempo de lo contrario te expondré creo que debieron notarlo y alguien de afuera debe haber entrado li changa y dijo capitanot por favor váyase rápidamente no se preocupe los dos no nos pasará nada si hay algún peligro se lo diremos al capitán lin luva tiempo oto le dio una palmadita en el hombro a li changa y le dijo debes prestar atención a la seguridad ustedes son los primeros miembros del equipo que entrené y él también es el más destacado pero no debes defraudarme sabes li changa y asintió con firmeza y dijo no se preocupe capitán ultra oto hizo un gesto a li changa y continuó escapando del área enemiga respiró aliviado cuando escapó del campamento enemigo este lugar no es realmente accesible para la gente común ya tengo tanta experiencia que es muy difícil colarse y casi me descubren lin luva observó en la computadora que ultra había regresado del área enemiga y suspiró aliviado lin luva también había estado sufriendo estos últimos dos días cuando supo que oto había ido al campamento enemigo no sabía lo ansioso que estaba pensé que cuando ultra regresara me ocuparía de él cómo te atreves a hacer algo tan grande sin decírtelo a ti mismo cuando ote regresó felizmente a walter international group todavía tenía en sus manos muchas cosas buenas hola a todos fui a caminar a otro lado y les compré algunas cosas espero que no les importe pierce y natasa romanos no lo sabían y aceptaron felizmente el regalo de oto lin luva y alice simplemente miraron a oto oto dijo qué mirada tienes no te gusta que te traiga un regalo lin luva dijo enojado ven a mi oficina oto no tuvo más remedio que seguirlo obedientemente oto y lin luva llegaron a la oficina lin luva cerró la puerta no deberías explicarme algo que te explico sólo salía a hacer unos asuntos personales estás seguro de que es un asunto privado oto no se atrevió a decir nada más no sabía lo que sabía lin luva cómo podría mentirte sólo salí a caminar para relajarme y descansar te relajaste y corriste hacia el campamento enemigo verdad li changai te dijo algo este niño no puede controlar su boca qué tiene que ver con li changai fue tu propio brazalete el que te traicionó cero por favor dame flores miró la pulsera que llevaba se dio una palmarita en la frente y por cierto se olvidó de ella rápidamente explicó en realidad no hice nada sólo extrañé a li changai y a la hermosa niña zan ren así que fui a verlos en secreto y vi con mis propios ojos que no corrían ningún peligro así que regresé al principio no me dejaste ir porque te fuiste nuestros identidades son diferentes no importa si me voy pero no funcionará si tú decides por qué te estoy evitando sólo tengo miedo de que estés ansioso por ir conmigo lin luva dijo sabes lo ansioso que estaba cuando me enteré de que te habías ido porque estás tan ansioso no es como si nunca hubiera peleado antes acaso no crees todavía en mi habilidad no es que no te crea sólo tengo miedo de que me expongas a esos dos oto hizo pucheros y dijo me pones muy triste estaba feliz de que te preocuparas por mí pero resulta que tenías miedo de que los expusiera a ambos de lo contrario en qué crees que estoy pensando entonces me pongo triste quiero volver y descansar he estado muy cansado estos dos últimos días eso es lo que te mereces o dijo eres realmente cruel obviamente querías irte pero fui y vi que estaban a salvo y te sentiste aliviado y dijiste que lo merecías entonces quién te dijo que me engañaras deliberadamente y me engañaras para que hiciera cosas privadas por mí mismo o dijo que puedo hacer estoy en un dilema vete a casa y descansa rápido no dejes que te vea quiero golpearte dos veces si no fuera por las ojeras que tienes debajo de los ojos no te dejaría ir realmente mis ojeras son muy evidentes y realmente no he dormido bien estos últimos días no sabes que la zona enemiga es realmente aterradora si no tienes cuidado puedes tener miedo de revelar tu identidad y también tengo miedo de hablar con li changa y otros y exponer sus identidades así que estoy siempre en ascuas todos los días lin lu dijo después de que te fuiste me sentí mucho más aliviado de lo contrario habría estado pensando en ellos todo el tiempo esto significa que no tienen nada que hacer oto asintió y dijo están bien escondidos y no han sido descubiertos por el enemigo puedes estar tranquilo ambas habilidades deberían estar por encima de las mías ahora ambos son muy poderosos no eran así cuando se fueron de aquí si han estado entrenando constantemente allí han mejorado su fuerza no sé qué ha pasado con nuestros compañeros aquí les pedí que hicieran un simulacro práctico en los dos días que estuviste y si todo salió bien pero hay una noticia que te gustaría escuchar qué buena noticia dímelo pronto y déjame oírla no te lo diré por ahora hablaremos después de que te vayas a casa y duermas bien puedes dejar de comportarte así por favor después de despertar mi curiosidad dejaste de hablar sólo quiero sentir este sentimiento que mi corazón no puede contener me equivoqué ya me disculpe contigo por favor cuéntame el asunto rápidamente estoy muy ansioso ahora 717 linlu dijo alice te ha estado preguntando qué estabas haciendo estos dos días cuando estabas fuera en serio entonces no le importó no lo sé tienes que preguntárselo tú mismo otto salió felizmente de la oficina de linlu y vio a alice en la puerta de la oficina de linlu tienes algo que ver con linlu te has lesionado estos días otto hizo una pausa y dijo me estás preguntando aquí sólo somos dos no pregunto a quién preguntas entonces te preocupas por mí sólo me preocupan mis colegas y compañeros de trabajo porque sólo linlu y yo sabemos dónde has ido otto dijo alegremente no te preocupes no me ha pasado nada sólo estoy un poco cansado y quiero ir a casa a descansar alice asintió y dijo entonces vete a casa rápidamente linlu y yo te traeremos comida esta noche otto dijo es realmente demasiado problemático para ti y linlu así que está resuelto después de que otto terminó de hablar felizmente salió corriendo del edificio otto sonrió no me había dado cuenta de que después de dos días de descanso alice realmente se preocupaba tanto por mí parece que todavía tengo esperanzas no tienes por qué desanimarte esta vez debes seguir perseverando creo que un día alice se dejará tentar por ti alice vio a otto irse con el rostro sonrojado después de salir se dio la vuelta y caminó de regreso linlu grito no viniste a mi oficina porque te fuiste después de decirle algunas palabras a otto lo hiciste a propósito sabías claramente que no tenía nada que ver y querías decirle algunas palabras a otto linlu sonrió y dijo entonces tengo algo que pedirte no dijiste que le llevarías comida a casa esta noche que deberíamos empacar no le gusta comer estofado si no compraremos los ingredientes y nos iremos a casa a prepararlo ustedes dos tuvieron una gran pelea por comer olla caliente antes pero esta vez tomaste la iniciativa de proponer comer olla caliente alice dijo con voz entrecortada entonces creo que ha trabajado demasiado estos últimos dos días no ir a ver a lishana y a la bella guerrera por nosotros también es una recompensa para él resulta que eso fue lo que pasó le estaba dando demasiadas vueltas al asunto alice puso los ojos en blanco y miró a linlu y dijo no es nada simplemente me iré linlu asintió y cuando alice se giró para irse linlu dijo hay algunas cosas que debes experimentar con tu propio corazón alice asintió y salió sin mirar atrás alice no sabía qué le había pasado en los últimos dos días sabía que ultra había ido a territorio enemigo y pensaba en ello todo el tiempo alice dijo pero al principio estaba muy enojada con él cuando comencé a preocuparme por él cuando empezaste a cambiar alicia dijo cómo puedo querer a dos personas al mismo tiempo en ese momento lifen salió del laboratorio y vio a alice luchando consigo misma en el pasillo alicia le preguntó qué te pasa pasa algo alice llevó apresuradamente a lifen a su oficina dijo por favor ayúdenme a analizarlo otto no me gustaba mucho antes pero no ha estado en casa estos dos días y todavía lo extraño un poco pero siento que obviamente me gustaba linlu antes cómo es que me enamoré de dos hombres al mismo tiempo es normal a las mujeres nos atrae su encanto y es normal que nos gusten pero hay que distinguir entre quién es gustar y quién es enamorarse cuando te confundes te haces daño a ti mismo y a los demás alicia asintió y dijo pero ahora no puedo notar la diferencia entonces si estas dos personas no te hablan al mismo tiempo con quién estarás más enojado alicia pensó un momento y dijo es otto tal vez los dos estén siempre juntos ella está acostumbrada a eso si él no le habla se sentirá particularmente incómoda porque no dejas de ponerte excusas entonces a quién quieres encontrarte por casualidad cada vez este es más linluo creo que no tiene sentido seguir con este tema entre nosotros ni siquiera entiendes tus propios pensamientos y estás inventando cosas aquí alice negó no te estoy pidiendo que respondas preguntas sólo lo estoy inventando las relaciones no son absolutas te lo preguntaré de nuevo después de que hayas aclarado tu mente en los últimos dos días alicia sintió y luego se acostó en la mesa deprimida en cuanto a avergonzarte de esta manera pero por qué me siento así realmente me sorprende es esto imposible ya lo he hecho antes tuve una buena impresión de mi maestro antes y luego también tuve una buena impresión de mi hermano mayor pero después confirmé que simplemente estoy enamorado de ambos y no tengo ningún amor en absoluto así que estoy muy tranquilo con ellos así que eso fue lo que pasó entonces lo supe he estado trabajando duro estos últimos dos días para ordenar mis pensamientos está bien me voy a casa alicia sintió hoy has estado en el laboratorio un día más y estás muy cansada vuelve al dormitorio 5 9 para descansar estás acostumbrada a vivir en el dormitorio si no te gusta puedes mudarte a mi casa y vivir conmigo lo has organizado muy bien todo está disponible en el interior es muy cómodo así que estoy muy dispuesta a vivir aquí sin tener que molestarte en tu casa y la hermana profesora también quería que lo acompañara pero me sentí incómoda y me negué alicia sintió y dijo mientras seas feliz viviendo sola entonces me voy que tal si te acompaño para escoltarte alicia sacudió la cabeza y me esperó después de terminar con lo que tenía entre manos fui a comer hay otra persona que tiene hambre en casa esperando que limpio y yo recuperemos las piedras lifen sonrió y dijo en realidad te preocupas por él pero no lo demuestras alicia dijo no digas tonterías aquí como dijiste si esa amistad se acabará tienes que prestar atención a tus sentimientos estos dos días déjame pensarlo cuando tenga tiempo de todos modos no es demasiado tarde para dar ese paso ahora entonces deberías darte prisa y ponerte a trabajar me voy alice envió a lifen a la puerta de la oficina lifen dijo no tienes por qué ser un extraño para mí si tienes algún problema ven a verme de nuevo y te ayudaré a resolverlo eso es realmente genial definitivamente te preguntaré si tengo alguna pregunta alice vio a lifen irse luego regresó a su oficina ordenó su escritorio y fue a buscar a lin lugo dijo vámonos rápido o tú estará ruidoso por un rato y es demasiado tarde para regresar lin lugo dijo estaré bien pronto y nos iremos más tarde estás muy ansiosa todavía cuánto tiempo ha pasado creo que ahora está profundamente dormido tendremos que hacer algunos preparativos cuando regresemos lin lugo 01 frunció los labios y dijo escúchame con atención y luego sigue a alice fuera de la oficina en ese momento se vio a pierce caminando solo por el pasillo lin lugo dijo qué te pasa por qué natasa romanos no está contigo no lo menciones no sé qué dije malo y que la hizo enojar entonces lo que dijiste te ayudaremos a analizarlo sólo dije que ella ha estado un poco enojada en los últimos dos días se enojó conmigo sin razón no sé cómo consolarla en el futuro qué más estás diciendo no sé lo que estás diciendo dijiste claramente que a la gente le gusta perder los estribos qué chica querría escuchar eso pierce dijo es verdad no sé por qué en los últimos dos días ella ha estado muy enojada entonces hiciste algo que la hizo infeliz es porque no te has preocupado por ella últimamente que dejas que él sea así siento que fue el regalo de ultra lo que causó el problema aunque antes estaba enfadado no estoy tan enfadado como ahora o te acaba de regresar hoy qué tiene que ver con él porque ella dijo algo hoy sabes cuando otro regresa sabes que debes comprarte regalos pero no sabes olvidaste algún día especial pierce pensó por un momento realmente no he olvidado ningún día y no ha habido ningún día que valga la pena celebrar últimamente cuánto tiempo han estado juntos alrededor de un mes o algo así no es así no sabes que es popular celebrar desde hace un mes existe tal cosa porque no lo sé alice sonrió y dijo no te culpo todas estas son ideas nuevas que se les ocurren a los jóvenes pero puedes encontrarlas buscando en internet date prisa y compre un regalo para compensarlo de esta manera creo que natasa romanos no se enojará tanto tendrá que hacer un mejor trabajo en la estrategia en el futuro pierce asintió y dijo parece que soy muy viejo realmente no conozco estos nuevos trucos saludó al hindú y alice y rápidamente fue a comprar un regalo para compensarlo natasa romanos también estaba enojada y se sentía incómoda y él no sabía cómo convencerla los dos miraron la espalda de pierce y sonrieron es realmente difícil para los hombres estar apasionadamente enamorados hoy en día nosotras las chicas sólo queremos ver si nos prestas atención no es tan complicado como crees pero ahora esta sección está sucediendo de vez en cuando esa sección cada vez es importante y de hecho es bastante difícil para nosotros los chicos a ustedes los muchachos les gusta la sencillez desearían poder dejar de celebrar así es efectivamente alice entonces se adelantó y dijo no quiero hablar más con ustedes sobre este problema estoy muy cansada los dos llegaron al restaurante de ollas calientes empacaron los ingredientes y la carne y luego regresaron a casa cuando llegué a casa vi que otto todavía dormía profundamente en ese momento linudo dijo mira no me crees cuando te digo por qué estás tan ansioso cómo puede dormir también lleva durmiendo toda la tarde es así ya me he acostumbrado antes estaba muy nervioso y tenía que dormir mira cuando entramos no reaccionó en absoluto así que eso fue lo que pasó parece que ustedes dos ya habían estado en misiones juntos antes linudo asintió y dijo todo eso es cosa del pasado y no esperaba que no se hubiera librado de estos problemas en ese momento o te escuchó sus voces y se levantó diciendo esta vez dormí muy bien que comeremos esta noche linudo le dijo en voz alta y deliberadamente alice dijo que para recompensarte por trabajar tan duro estos dos días preparó tu olla caliente favorita en serio es eso realmente genial o mi alice me conoce mejor alicia dijo buscas pelea quién es tu familia ten cuidado con lo que dices y no sonrías para nada no sabes enojarte otto no dijo nada sabía que esta vez estaba bromeando de hecho también quería verificar si la actitud de alice hacia él había cambiado pero aunque alice estaba hablando de él no estaba enojada otto estaba realmente feliz en su corazón de hecho era un poco diferente de lo habitual aunque el cambio no era grande todavía estaba muy feliz alice puso todos los ingredientes 177 en la mesa y vertió los ingredientes de la olla caliente en la olla dijo podemos empezar a comer ahora lin luga dijo mira a alice esta vez incluso olvidé que no puedo comer chile por tu bien alicia sacó la lengua y dijo realmente me había olvidado de ello ya no soy lo más importante para ti la última vez ustedes dos se pelearon mucho porque yo no podía comer chiles esta vez naturalmente te olvidaste de eso lo siento déjame prepararte un plato lin lugo negó con la cabeza y dijo no estoy muy feliz solo viéndote comer y tampoco tengo mucha hambre entonces es muy vergonzoso para ti vernos comer si lo sientes que acabas de hacer está bien no seas tan hipócrita solo come rápido alice y otto comenzaron a comer felices y otto suspiró diciendo que esta olla picante era la mejor los dos charlaron alegremente mientras comían lin lugo sintió que nada le había pasado así que se levantó y regresó a su habitación lin lugo regresó al dormitorio y todavía podía escuchar sus risas lin lugo pensó para sí mismo que aunque se había ido ni siquiera lo notaron lin lugo dijo parece que alice acaba de seguir adelante y ya no está enamorada de mí su sinceridad no está conmigo en absoluto después de que ambos terminaron de comer y limpiaron la mesa regresaron a sus habitaciones lin lugo dijo realmente me olvidé de mí mismo en ese momento lin lugo tenía hambre y pensó que sería mejor ir a buscar algo para comer así que salió al salir otto pregunto qué va a hacer solo salgo a relajarme nada más entonces te acompañaré he comido demasiado para digerirlo lin lugo miró fijamente a otto y dijo quédate aquí solo no necesito que me hables otto todavía no sabe qué está pasando con lin lugo lin lugo pensó para sí mismo salí a buscar comida y me dijiste que tenías que digerir la comida después de comer demasiado obviamente querías hacerme enojar a propósito lin lugo no sabía qué comer mientras caminaba por la calle cuando vio alice en lin lugo dijo qué coincidencia tú también estás aquí no sé qué comer así que sigo deambulando por aquí qué estás haciendo aquí yo también tengo hambre y no sé qué comer no debería ser así recuerdo que alice dijo que iba a preparar comida deliciosa para ultra esta noche cómo puedes seguir teniendo hambre ni siquiera sabes lo que estaban comiendo era un guiso picante sabían claramente que yo no lo comería pero lo prepararon tan delicioso que ambos se olvidaron de mi incapacidad para comer comida picante li feng sonrió y dijo por qué sientes que la atención de alice no está en ti estás un poco celoso lin lugo dijo de qué tengo que estar celoso es demasiado tarde para que sea feliz esto demuestra que el y otto todavía están destinados es eso realmente lo que piensas qué pasa sabes algo me estás preguntando li feng negó con la cabeza y dijo sólo estoy adivinando vamos a comer algo juntos los dos llegaron al restaurante y lin lugo pidió varios platos especiales del restaurante li feng dijo hace mucho tiempo que no comía una comida tan deliciosa como es posible la comida de nuestro comedor es deliciosa no tengo un gusto fuerte y la comida de nuestro comedor es bastante insípida por eso no como bien así que eso fue lo que pasó li feng asintió y dijo las vacaciones están llegando a su fin y pronto volveré a la escuela cómo es que el tiempo pasa tan rápido parece como si acabarás de llegar li feng asintió y dijo si el tiempo vuela tan rápido ahora y no hice mucho para ayudar aquí 11 quien dijo eso ya me has ayudado mucho si no hubieras venido a enseñarme todavía tendrías que estudiar las bacterias mutadas no sería un retraso mayor li feng asintió si dices eso lo aceptaré con gusto entonces vendrás otra vez cuando tengas tiempo entonces quieres que vaya lin lugo asintió y dijo por supuesto es un placer conocerte no somos amigos ahora ya que dijiste eso no iré si tengo tiempo en el futuro después de que ambos terminaron de comer salieron del restaurante y de alguna manera terminaron en un callejón oscuro lin lugo dijo pasamos por aquí cuando llegamos hace un momento li feng negó con la cabeza y dijo no tengo ninguna impresión porque me siento tan raro en este callejón seguro que parece que hay algo esperándonos entonces mantengámonos juntos y no nos separemos además no tenemos ningún arma en nuestras manos si no funciona huyamos rápidamente li feng te dijo por qué estás tan avergonzado y quieres huir antes de saber qué es no es nada vergonzoso si no puedes luchar simplemente huye no es este un dicho famoso en la historia hay varios ojos verdes expuestos en el callejón lin lugo dijo qué es esa cosa parece bastante aterrador la designación es un regalo que nos da el enemigo sabiendo que necesitamos digerir los alimentos después de comer eres tan pensativo de lo contrario que deberíamos hacer deberíamos luchar o no si no luchamos huyamos rápidamente porque seguimos aquí parados pero no te dará la oportunidad de escapar sólo mira detrás de nosotros cada vez que corrían detrás de nosotros los rodeábamos no hay tiempo sólo cuando puedes pensarlo li feng puso los ojos en blanco y miró a lin lugo y dijo entonces qué estás esperando luchemos rápido aunque ambos iban con las manos desnudas cooperaron muy bien después de derrotar a estos enemigos lin lugo suspiró aliviado y dijo no tenemos ninguna ventaja en número no es esto una broma para nosotros entonces qué se puede hacer y no te has dado cuenta todavía no podemos matarlos en absoluto cómo no lo pude descubrir pero qué podemos hacer en ese momento lin lugo pensó que la pulsera inteligente en su brazo tenía una función que podía derrotar al enemigo entonces por qué no me lo dijiste antes y me dijiste cómo usarlo los dos aprovecharon entonces las pulseras para repeler al enemigo lin lugo dio un paso adelante y dijo ven y observa qué tiene de diferente este enemigo li feng dio un paso adelante y dijo parece que son muy diferentes de los dos grupos de enemigos anteriores han mutado las bacterias nuevamente lin lugo dijo depende de tu investigación no puedo hacer nada sólo puedo ver qué tiene de diferente entonces tomemos uno y conservemos lo para los experimentos de mañana lin lugo asintió y dijo pero cómo vamos a conseguir a un tipo tan grande este ya no es mi problema soy una chica lin lugo escuchó esto y quiso retractarse lin lugo no tuvo más remedio que convertirse en mochilero el peso de este enemigo era realmente insoportable cuando lin lugo lo llevó al grupo internacional walter estaba exhausto dijo comí este poco de arroz y fue digerido completamente los dos llegaron al laboratorio guardaron los cuerpos y se pararon para salir li feng dijo espera un momento porque vuelo un olor diferente puedes dejar de asustarme por favor sólo somos dos aquí zahuao hay algún olor diferente por lo general aquí sólo hablamos el profesor y yo pero justo ahora sentí un olor extraño y de hecho estaba rociando perfume nosotros el personal de combate no somos muy partidarios de usar perfume por lo que no lo usamos fácilmente pero si vienes aquí con cuidado aún notarás un ligero olor a perfume mi nariz no es tan aguda como la tuya pero si dices que la hay entonces alguien ha entrado li feng asintió y dijo pero no estoy seguro para ser más riguroso espero que mañana investigues con detenimiento lin lugo suspiró impotente y dijo no lo sabes ahora la vigilancia es básicamente sólo una decoración pueden entrar si quieren es tu propia negligencia no tiene nada que ver conmigo ya te advertí que alguien entró aquí y aún no puedes encontrarlo lin lugo suspiró y dijo se está haciendo tarde deberías regresar y descansar rápidamente li feng asintió si todavía queda mucho trabajo por hacer mañana dicho esto salió del laboratorio cuando lin lugo regresó a casa o le preguntó qué hiciste tardaste tanto en volver como tú después de comer y beber lo suficiente salgo a digerir los alimentos y luego vuelvo he hecho una gran cosa que cosa tan grande te hace volver tan tarde al principio salí a buscar algo para comer pero cuando vi a li feng fuimos a un restaurante cuando salimos por primera vez un grupo de enemigos nos puso las cosas difíciles este enemigo no ha aparecido desde hace mucho tiempo cómo pudo aparecer en tu camino de regreso lin lugo negó con la cabeza y dijo yo tampoco lo sé cuando terminamos de comer entramos en un callejón sin ningún motivo y ya estaban listos allí temprano entonces cómo están ustedes dos están heridos lin lugo dijo afortunadamente ambos llevábamos brazaletes de lo contrario no habríamos podido derrotarlos no lo sabes nuestras manos desnudas no tendrían ningún efecto sobre ellos o dijo no pudieron ser ellos quienes nos enviaron aquí para ponernos a prueba después de que se dieron cuenta no debería ser posible los enemigos que vinieron estas 443 veces son de muy bajo nivel si quieren probarlo no pueden descartar enemigos mejores o dijo lo que acabaste decir me asustó pero después de escuchar tu análisis parece que no soy el culpable lin lugo asintió si eres tú quien causó esto definitivamente te daré una buena paliza porque no es como si fuera a comprobar cómo están por ti es como si no pudieran encontrarte si te vas lin lugo dijo no quiero decirte tonterías estoy realmente exhausto acabo de llevar el cuerpo de un enemigo de regreso al grupo entonces por qué no me pediste que te ayudara si estuviera hablando de ti los lirios del día estarían fríos después de decir eso regresó a su habitación para lavarse y descansar cuando lin lugo se levantó por la mañana vio a otto y alice susurrando allí de qué estáis hablando en voz baja y diciendo que lo hacéis a mis espaldas no hablamos en secreto evidentemente tenemos miedo de molestarte si no hubieras dicho nada ayer ya estarías cansado por qué siento que no estás hablando de esto di la verdad qué más podemos decir sólo le estamos contando lo que viviste ayer si hay algo que decir es que ya lo hemos vivido porque no podemos decir que es mejor estar mentalmente preparados para saber que el enemigo aparece de nuevo lin lugo dijo date prisa y come ven o no tenemos que ir a trabajar y comer haremos un resumen cuando regresemos al grupo veamos si li fen y la profesora hermana pueden encontrar algo útil sobre ese enemigo alice y otto asintieron y pe también se sentó a desayunar cuando los tres llegaron a walter international group vieron que pierce todavía estaba persuadiendo a natasha romanoff alice y lin lugo no pudieron contener la risa o dijo si tienes algo divertido por favor compártelo conmigo alice dijo ayer pierce hizo enfadar a natasha romanoff y dijo que la iba a convencer pero esta mañana todavía no lo ha hecho mira natasha romanoff sigue enfadada con él o dijo después de que esta chica se enamoró su temperamento obviamente se disparó y ella era completamente diferente de antes que quieres decir quieres decir que nosotras las mujeres nos volvemos irracionales y problemáticas después de enamorarnos no lo dije yo lo entendiste tú mismo lin lugo dio un paso adelante y dijo porque aún no se han resuelto sus asuntos pierce dijo apresuradamente ya lo hemos arreglado de verdad ya ves que nos hemos reconciliado todos entonces no aceptes tu trabajo los dos asintieron rápidamente lin lugo dijo ahora que hemos comenzado a trabajar ven a la oficina conmigo abre después de decir eso caminó hacia adelante pierce y natasha romanoff le preguntaron a alice y otro detrás de ellos que había sucedido y que tenían otra reunión lo sabrás cuando llegues a la oficina después de llegar a la oficina de lin lugo y cuando todos estaban sentados lin lugo dijo los enemigos en realidad comenzaron a aparecer nuevamente ayer no sé qué medios utilizaron cuando lifen y yo regresábamos de cenar nos hicieron caminar hacia un callejón oscuro y luego comenzaron a sitiarnos esto significa que nuestros días tranquilos están llegando a su fin nuevamente ayer traje el cuerpo al suelo no sé qué pueden probar lifen y los demás pero lo que quiero decirles que debéis avisarnos y estar preparados para la guerra en cualquier momento aunque el enemigo también se estaba adaptando en ese momento es posible que casi haya terminado en el período reciente y haya comenzado a causar problemas nuevamente pierce y natasha romanoff asintieron y dijeron notificaré a los miembros del equipo a continuación y les pediré que estén más atentos lin lugo miró a oti dijo no te preocupes también se lo comunicaré al segundo equipo hay algo más lin lugo dijo los miembros del equipo no tienen nada que hacer sólo quedan unos pocos de ustedes no siempre traigan amores al trabajo las cosas que necesitan ser tratadas espero que puedas terminarlas fuera del horario laboral pierce y natasha romanoff bajaron la cabeza avergonzados porque sabían que lin lugo estaba hablando de ellos de hecho ninguno de los dos quiso decir eso en ese momento era sólo que natasha romanoff no quería escuchar a pierce decir que estaba siendo desordenado por lo que se enojó con él nuevamente natasha romanoff no sabe qué le pasa siempre pierde los estribos después de enamorarse de pierce mi personalidad no era así en absoluto antes será que pierce me malcrió tanto natasha romanoff cree que en el futuro debe prestar atención a su actitud en el trabajo después de todo pierce sigue siendo su capitán después de salir del trabajo puedes torturarlo como quieras pero aún así tienes que darle alguna cara en el grupo lin lugo también miró a otro y alice intencional o involuntariamente alicia dijo mira lo que hacemos los dos no somos amantes y no hay manera de que podamos pelearnos como ellos no discuten mucho ustedes dos siempre me piden que resuelva el pleito por ustedes dos viste que hoy nos peleamos no viste que ayer no nos peleamos estaban pensando en eso cómo es que ahora ustedes dos están en el mismo frente y realmente tratan conmigo juntos los dos dijeron nos ofendiste a ambos por eso te atacamos juntos a su lado pierce y natasha romanoff se rieron entre dientes que es tan gracioso entre ustedes dos eres increíble porque no convenciste bien a natasha romanoff estamos bien no necesitamos que nos persuadan en absoluto verdad y también sabemos quién trabaja para quién escuchen lo que dicen los demás y luego mírense ustedes dos otto miró a pierce con los ojos en blanco y dijo tú eres el único que puede hablar si puedes hablar porque no convenciste a natasha romanoff no me eches toda la culpa a mí natasha romanoff y yo estamos bien así que no hace falta que nos convenzan verdad lin lugo miró a los cuatro como si estuvieran cantando un doble acto y tenía un terrible dolor de cabeza dijo chicos apúrense y salgan de mi oficina mi cabeza explotará cuando los vea nos pediste que viniéramos aquí y ahora nos estás haciendo más molestos te pedí que vinieras aquí solo para poder discutir el problema pero no te pedí que fueras tan terco aquí fue entonces cuando me di cuenta de que ustedes son bastante habladores varias personas sonrieron y dijeron entonces no te molestaremos más varias personas salieron de la oficina del inlugo pierce le dijo a natasha romanoff realmente me estás dando demasiada importancia tengo mucho miedo de que te enojes conmigo frente a ellos eres tonto cómo pude hacer eso pierce sonrió se rascó la cabeza avergonzado y dijo mi natasha romanoff es la mejor ella sabe cómo darme la cara afuera alice y otros miraron con disgusto y dijeron ustedes dos sólo fingen frente a nosotros deben dejar que el inlugo nos dé una conferencia entonces ustedes dos se sentirán cómodos ustedes dos atacaron al inlugo juntos porque no dejan que los demás digan la verdad cómo nos atrevemos alice y los demás ignoraron a pierce y natasha romanoff y regresaron a sus oficinas aquí lifen y la profesora hermana también están estudiando los cadáveres de los enemigos de ayer la hermana profesora dijo este es el enemigo con el que te enfrentaste anoche lifen asintió y dijo qué pasa él es realmente feo puedes prestar atención a algunos puntos importantes que tiene que ver contigo si él es feo o no no quieres que él esté contigo no parece un cadáver enemigo común y corriente no tenemos nada que estudiar no sabes que el inlugo y yo sentimos que él estaba muy raro ayer pero no sabíamos que era raro así que trajimos uno de regreso pero hasta ahora no hemos encontrado nada extraño en él si lo hubiésemos encontrado estaríamos todavía aquí para verlo la hermana profesora vio que lifen estaba un poco impaciente por lo que tuvo que callarse en ese momento lifen vio un agujero de aguja detrás de la oreja del enemigo la hermana profesora dijo tus observaciones son realmente sutiles si no miras con atención no podrás verlo en absoluto no sabes que los investigadores científicos debemos ser cuidadosos y pacientes mira has olvidado hasta los principios más básicos no has hablado de mí estos últimos días pero aprovechaste la oportunidad para hablar de mí hoy no de todos modos estoy acostumbrada a dejarte hablar puedes hablar tanto como quieras y yo fingiré que no te escucho tengo el valor de decirlo aquí si yo fuera tú no sabría dónde esconderlo porque debería esconderme no estoy haciendo algo por ti si no me tienes gran parte del trabajo duro lo tendrás que hacer tú mismo prefiero hacerlo yo mismo antes que enojarme contigo aquí el profesor cedió inmediatamente no te enojes más quieres analizar lo que hay en su cuerpo preparar instrumentos para que puedas analizar y extraer sangre me han pedido que haga un trabajo tan sencillo de qué sirve la profesora sacó la lengua y dijo no te gusto ahora estás hablando de mí otra vez si te atreves a responderme otra vez lo creas o no me iré de aquí directamente y te dejaré ser el rey aquí por ti mismo la hermana profesora entonces cerró la boca obedientemente es imposible estudiar esto si no tienes ideas si no sabes en cuántos años y meses podrás estudiarlo 17 la hermana profesora ahora fue obediente y le dio una mano a lifen lifen miró a la obediente hermana profesora y no pudo evitar sonreír ella sabía que era realmente difícil para la hermana profesora porque estaba ocupada aquí lifen dijo cuando regrese a la escuela esta vez te enviaré un joven inteligente para que te ayude te vas estás confundido cuánto tiempo ha pasado ya no empezaré la escuela la hermana profesora se rascó la cabeza avergonzada y dijo me olvidé de este asunto veo que tu memoria está empeorando cada vez más puedes olvidarlo todo puedes olvidarte de ti mismo ahora que te has ido no me dejes ningún pensamiento sigues diciéndome eso pasará mucho tiempo antes de que nos volvamos a encontrar quién lo dijo volveré durante las vacaciones cero por favor pide flores en serio al principio no querías venir jaja realmente estoy aquí ahora además lin lu también estuvo de acuerdo en que yo pudiera ir a dar un paseo si no tenía nada que hacer dio la casualidad de que podía revisar tu trabajo y ver si había algún progreso en los resultados de tus experimentos este no es tu trabajo lin lu ni siquiera me dijo si logré resultados o no pero aún así supervisas lo que hago entonces no puedo permitir que arruines mi reputación si en el futuro dices que eres mi estudiante no puedo permitirme avergonzarte como dijiste parezco un inútil espera a que envíes a un joven inteligente para ver si puede resolverlo entonces podrás decirle que todo estará bien creo que puede ser mucho mejor que tú al menos mejor de lo que eres ahora no me importa si me golpeas casualmente de todos modos ya estoy acostumbrado no estás acostumbrado en absoluto pero tienes la piel dura no parece que yo te haya enseñado esta habilidad aprendí esto después de trabajar si no tienes la piel gruesa cómo puedes sobrevivir aquí parece que esta habilidad tuya solo comenzó cuando regresé el profesor asintió y dijo maestro usted es realmente inteligente cuando piensas irte entonces podré ponerlo en práctica para ti porque siento que estás tratando de ahuyentarme aunque quiero irme todavía no tengo planes será mejor que me tengan paciencia unos días más dicho esto los dos comenzaron a volver al tema estudiando el cuerpo del enemigo primero dejaron que la hermana profesora extrajera la sangre para su uso posterior y luego comenzaron a diseccionar el cuerpo del enemigo cuando lifen abrió el vientre del enemigo el profesor dijo por qué huele tan mal lifen sacudió la cabeza y dijo yo tampoco lo sé lógicamente hablando sus órganos deberían estar intactos de dónde viene ese olor no puede ser que el enemigo haya usado algún medio especial contra ellos de lo contrario cómo podría ser así recuerdo a un enemigo anterior cuando alice lo diseccionó los órganos internos del enemigo estaban todos vacíos lo que significa que hay un secreto oculto en la designación en ese caso revisemos los órganos uno por uno y hagamos pruebas para ver si hay alguna diferencia el profesor asintió y dijo este es realmente otro gran proyecto te quedarás conmigo verdad lifen puso los ojos en blanco y dijo impotente no puedes fingir que no existo pensarás en mí en todo pienso en ti como en tu existencia por eso pienso en ti todo el tiempo si vuelvo a cometer un error en algún enlace no se desperdiciarían todos mis esfuerzos anteriores no es bueno que me vigiles y supervises aquí no quiero seguir diciéndote tonterías hagamos el experimento rápidamente si no entiendes algo pregúntame inmediatamente el profesor también asintió felizmente y rápidamente fue a hacer el examen tal como dijo el niño profesor este es un gran proyecto incluso después del almuerzo no probó algunas cosas la profesora se frotó la barriga y dijo hagámoslo por la tarde ya tengo hambre y no hay nada de malo en los dos exámenes lifen asintió y los dos llegaron juntos a la cafetería y vieron a lin lu y otros tres comiendo juntos varias personas se sentaron juntas y lin lu dijo habéis llegado a algún resultado la profesora sacudió la cabeza y dijo estamos apenas a mitad del proceso no es mediodía baje rápido y coma algo y luego regrese y continúe con la prueba eso es muy duro para ti te llevaré a comer comida deliciosa por la noche y te recompensaré por tu arduo trabajo 17 o dijo nos estáis tratando como si fuéramos nada nosotros también lo hemos oído vale no dije que no los llevaría conmigo no está bien ya que los hemos traído a todos no extrañarás a esos dos verdad no estoy mal me temo que están ocupados con las citas y no tendrán tiempo para cenar con nosotros decías que estabas enamorado de mí pero no te fijaste en nosotros en absoluto otto se acercó a pierce le dio una palmarita en los hombros y dijo pueden prestar atención ustedes dos después de todo esto es una cantina y no le importamos en absoluto si no se nos permite enamorarnos durante las horas de trabajo nos afectará igualmente durante la hora del almuerzo no me importan ustedes dos si tengo tiempo encontraré uno para mí lin lu me pidió que viniera y te preguntara si te invitaría a cenar esta noche definitivamente fui tenemos comida para comer porque no la tiramos pero lin ludo dijo que tenía miedo de afectar su relación estábamos sentados en esa mesa teniendo una conversación animada y ninguno de los dos se dio cuenta natasa romanos le dio una palmarita a pierce y le dijo no me molestes cuando no tienes nada que hacer haz más cosas tuyas ve a comer y come bien o dijo no tienes que decirme nada específico de todos modos no tiene mucho que ver conmigo sólo vine aquí para preguntarte si quieres ir regresaré y se lo diré a lin ludo entonces diles que si vamos a cenar por la noche no nos retrasaremos los dos otto los miró con desprecio luego regresó a la mesa y dijo entonces preparen su dinero lin ludo asintió y dijo eso es todo después de la cena todos se dedicaron a sus quehaceres la hermana del profesor y lifen volvieron al laboratorio para realizar pruebas por la tarde altman y pierce lideraron al primer y segundo equipo para realizar otro ejercicio práctico esta vez bajo el liderazgo de otto el segundo equipo derrotó con éxito al primer equipo uno de los miembros del equipo dijo acabo de decir que el estado de la profesora alice no era el adecuado ese día si el capitán ultra nos estaba liderando cómo podríamos perder otto escuchó el punto importante y dijo alice no estaba en el estado adecuado ese día el miembro del equipo asintió y dijo si si no me cree puede preguntarle al capitán pierce otto miró a pierce y pierce dijo si el día que estuviste fuera alice estaba un poco distraída y no sabía qué estaba pensando las palabras de pierce sin duda le dieron a otto un poco más de confianza otto estaba secretamente feliz en su corazón realmente no era fácil para él que alguien se preocupara por él y lo cuidara pero es muy difícil impresionar a alice alice no es una chica normal tiene que hacer grandes progresos lin lu también está pasando apuros porque la hermosa guerrera y li changa y no se han comunicado con él durante varios días cuando el enemigo no apareció antes li changa y dijo que el enemigo estaba reparando por lo que no tenía nada de qué preocuparse ultra acababa de verlos pero cuando el enemigo apareció nuevamente aún no lo habían contactado por lo que inevitablemente estaba un poco asustado y preocupado de hecho a veces se consuela pensando que no tener noticias es lo más seguro pero la gente es contradictoria sólo cuando la ves te sientes a gusto alice entró en su oficina y le dijo qué haces luciendo tan triste todo está bien ahora no no estamos solo mirando la superficie no sabemos qué hay dentro del enemigo no hay noticias del regreso de los dos niños de qué sirve estar ansioso algunas personas han estado encubiertas durante diez o dos años y no pueden obtener ninguna información al igual que li changa y beautiful warrior ya son muy buenos no les presiones demasiado se han convertido en guerreros definitivamente estaba pasando apuros aquí y no me ni qué con ellos en absoluto así es como te ves como un líder por favor sea honesto ya no pareces un líder eres tan sospechoso cada día porque dice que lo que dijiste no tuviera ningún valor no es bueno preocuparse por mis subordinados si tienen alguna novedad te la dirán no tienes nada que hacer tengo muchas cosas que hacer vale sólo lo he pensado y te he dejado que lo descubras si no tienes nada que hacer puedo darte algo de mi trabajo de lo contrario estaré demasiado ocupado y seguirás pensando en ello yo también tengo que hacer algo por favor deja de molestarme y vete rápido mira tu expresión es lian cómo me atrevo a desagradarte hermana bye realmente me hiciste daño alice dijo si no te gusta simplemente no te guste no tengo ninguna solución pero si sigues pensando descontroladamente en 5 7 ten cuidado porque otro y yo seremos groseros contigo te aclararemos las cosas ustedes realmente son unos sin ley ustedes dos realmente quieren castigarme eres un líder cuando estás en el trabajo pero no cuando estás fuera del trabajo nuestro líder podemos tratar con usted como queramos diciendo esto ignoró a linlu se dio la vuelta y salió de la oficina de linlu estaba tan enojado que casi se le torció la nariz cómo se atreven estas dos personas a tratarlo así ahora parece que los dos realmente van a unirse alice vio a otti dijo acabo de decir linlu ya eres tan poderoso vi que estaba pensando de manera descontrolada así que le dije que si continuaba pensando de manera descontrolada le daríamos una sesión de entrenamiento especial por la noche para que estuviera demasiado cansado como para tener tiempo de pensar en estas cosas estoy de acuerdo contigo no sé qué le ha pasado últimamente como a toda mujer siempre le gusta pensar en cosas inútiles si eso fue lo que le dije él seguía pensando que me estaba portando mal y me miró con expresión de disgusto entonces lo dejaste ir no es ese tu carácter después de todo esto todavía está en la empresa cómo puedo atreverme a hablar con él tan fácilmente qué haré cuando venga a ajustar cuentas así que sólo podemos hacerle lo que queramos después de salir del trabajo porque él no es el líder cuando tengas esa idea no dudes en llamarme tengo que ver qué le pasa a linlu en el entrenamiento entonces ya está todo decidido la hermana profesora y lifen finalmente obtuvieron algunos resultados de pruebas después de una tarde de arduo trabajo los dos se pusieron muy contentos al ver ese resultado tan discreto después de todo habían ganado algo después de un día de duro trabajo pensé que le diría a linlu lo antes posible mañana esa noche debido a que lifen y los demás no habían terminado su experimento la comida se trasladó a la noche del día 01 después de que linlu y los tres terminaron de comer linlu dijo vamos no vamos a un entrenamiento especial en realidad eres bastante positiva no has sufrido abusos durante mucho tiempo por lo que tienes tendencia a auto lesionarte no soy sólo yo somos los tres juntos veamos quién pierde y gritemos alice y yo dijeron los dos iremos juntos y tú estarás solo durante la noche linlu asintió no importa creo en mi propia fuerza hace tanto tiempo que no os demuestro mi fuerza que ya no podéis creerme tengo que hablar con mi fuerza y conquistarte alice y otto curvaron sus labios y los tres fueron juntos al campo de entrenamiento del grupo linlu dijo cualquier comparación que quieras puedes plantearla y haré lo que quiera primero haremos una travesía de cinco kilómetros y después haremos todo el entrenamiento de tiro o ti y yo en la primera mitad él fue el primero y yo el segundo eres bastante inteligente sabes que la fuerza física de ultraman puede soportar una carrera a campo traviesa de cinco kilómetros y como chica tu agilidad física es mejor que la de vosotras en tiro con obstáculos nos uniste a los dos simplemente usamos nuestras propias ventajas para elegir la primera mitad y la segunda mitad no hace falta que expliques tanto ya lo he dicho tú decides porque tu tono es tan irritante eres un poco demasiado pequeño y nos miras con desprecio alice asintió y dijo eres realmente arrogante cuando pierdas después simplemente no llores con nosotros dos linlu dijo deja de esforzarte y empieza ot y linlu se situaron en la línea de salida por orden de alice comenzaron la carrera de cross country de cinco kilómetros en dos años al principio ot estaba en buenas condiciones y siguió adelante linlu no tenía prisa y lo siguió lentamente cuando ya casi habían pasado los dos últimos kilómetros ot estaba un poco agotado pensó que había pasado demasiado tiempo ya que no había entrenado y no podía seguir el ritmo en ese momento linlu comenzó a correr ot dijo este es un pervertido que ha sido un pervertido durante tanto tiempo y todavía tiene un poder explosivo ot pensó en las escenas de entrenamiento anteriores con linlu linlu siempre era así capaz de mantenerse firme estaba tan entusiasmado que se olvidó de este incidente alice vio a linlu corriendo hacia el campo de tiro después de cinco kilómetros de campo a través y gritó ansiosamente ut puedes ir un poco más rápido si vas un poco más lento podríamos perder ot escuchó los gritos de alice y corrió rápidamente pero todavía estaba unos minutos detrás de linlu después de que alice vio que ultra regresaba se apresuró a ir al campo de tiro en ese momento linlu ya había completado dos elementos alice estaba pensando en lo rápido que tendría que conquistarlo realmente se estaba planteando un problema pero alice también trabajó duro para ponerse al día pero el resultado final se puede imaginar y terminó con la victoria de linlu se paró en la línea de meta miró a alice y a otros y dijo tienen algo con lo que no estar satisfechos esta vez ot meneó la cabeza y dijo resulta que no has cambiado nada en todos estos años definitivamente si no puedo mantener mi propia capacidad de lucha como puedo ser la persona a cargo de proteger a todos te subestimamos demasiado esta vez estamos convencidos linlu dijo esta vez no debería ser yo quien entrene todos los días sino ustedes dos linlu le dijo a ot sabes que te retiraste mucho cuando luchamos juntos antes no eras así en absoluto no dijiste también que fue durante la batalla anterior he estado descansando durante muchos años a veces si soy un poco perezoso definitivamente me retiraré un poco ya que admites que has dado un paso atrás sigue entrenando solo todas las noches y no dejes que te supervise estoy cavando un hoyo para poder saltar dentro de él linlu dijo no importa depende de lo que pienses si quieres ser más abierto deja que alice entrene contigo otto miró a alice y dijo me pregunto si deberías entrenar conmigo tu fuerza no es tan buena como la mía alicia pensó por un momento y dijo está bien entonces de ahora en adelante saldremos juntas todas las noches para fortalecer el entrenamiento no lo hagas durante el día de lo contrario te avergonzarás frente a los miembros de tu equipo entonces te agradezco que hayas considerado la cuestión del prestigio para mí linlu pensó en cómo se veían triunfantes los dos en ese momento y cuán marchitos estaban ahora y sonrió sin querer estas dos personas son realmente interesantes que orgullosos estaban en su día pero ahora se sienten tan desanimados a ot y linlu enfatizaron no le cuenten a nadie más sobre este asunto de lo contrario no podremos permitirnos avergonzar a esta persona no importa incluso si pierce y natasa romanos compitieran conmigo terminarían iguales otto sonrió malvadamente y dijo por qué no los llamamos a los dos mañana y competimos contigo y luego los cuatro podemos seguir entrenando juntos alicia dijo esta es una muy buena idea los dos estudiaron debemos dejarlos competir con linlu mañana de lo contrario sería demasiado molesto para ellos vernos entrenar pero no sé si se les puede engañar si no les engañamos no les seduciremos para que les engañen tienes que capturarlo y jugar con nosotros durante unos días pierce y los demás estaban furiosos después de escuchar nuestra conversación ambos no pudieron evitar reír al pensar en esa escena linlu dijo esto no es asunto mío no me metas aquí no puedo hacerlo sin ti por qué no tienes que competir con ellos linlu asintió aceptando de mala gana alice y otto están entrenando en el campo de entrenamiento dijo por qué siento que me han engañado linlu no pudo haber hecho esto deliberadamente porque quería que entrenáramos realmente piensas demasiado y lo que dijo linlu es cierto normalmente estamos ocupados con el trabajo y es cierto que nos falta ejercicio de lo contrario no estaríamos tan atrasados otto asintió estoy acostumbrado a entrenar a otros pero ahora es un poco incómodo entrenar en este campo de entrenamiento no importa es mejor que pasar vergüenza en el campo de batalla otto dijo no me siento desequilibrado debo capturar a pierce y alice para que entrenen con nosotros mañana entonces depende de si tienes la capacidad de dejar que les engañen sólo espera mientras hablaban los dos continuaron entrenando juntos linlu los observó con gran interés mientras conversaban sin molestarlos después de entrenar con ellos los tres volvieron a casa juntos cuando llegó a casa otto se tumbó en la cama y dijo estoy muy cansado hace mucho que no entreno así normalmente eres demasiado relajado por eso entrenas así todos los días la perseverancia te será de gran ayuda entonces porque no has retrocedido después de todos estos años nunca me ha faltado el ejercicio en tantos años mientras tenga tiempo entrenaré por mi cuenta entonces porque no te vi entrenar básicamente vamos juntos al trabajo y salimos juntos del trabajo incluso dormimos juntos quien quiera que duerma contigo por favor presta atención a lo que dices puede causar malentendidos fácilmente qué pasa de que tienes miedo de nosotros dos hombres adultos por favor dime cuando entrenaste linlu dijo hay equipos de fitness en mi habitación no es como si no hubiera estado en tu habitación antes así que miénteme es porque no observaste mi dormitorio con atención obviamente hay una partición otto se sentó inmediatamente y dijo realmente no lo he descubierto todavía por favor llévame a echar un vistazo resulta que te entrenaste en secreto mientras dormías no me extraña que no hayas retrocedido si me lo hubieras dicho antes habría entrenado contigo en cuanto a por qué te sientes tan avergonzada frente a alice hoy entonces no esperaba que retrocedieras tan rápido he estado comiendo bebiendo y divirtiéndome estos días y no he pensado en absoluto en entrenar es bastante bueno poder llegar a este nivel no cambies de tema iré a verla linlu lo condujo impotente a su dormitorio búscalo tú mismo si lo encuentras mira si no lo encuentras no hay nada que pueda hacer cómo puede detenerme esta cosita no te preocupes hurgaré en las cajas mientras hablo encontré una puerta secreta detrás del armario cuando otto la abrió se sorprendió por lo que había dentro aún estás practicando tiro aquí linlu lo asintió y dijo definitivamente entonces el efecto de aislamiento acústico de nuestra habitación es demasiado bueno no escuché nada no sabes que mi placa insonorizada está especialmente procesada realmente no puedes escuchar ningún sonido en absoluto de lo contrario lo oirías con tu designación de habilidad otto respondió sí pero nunca lo había oído así que eso demuestra que su aislamiento acústico es realmente muy bueno luego entré y eché un vistazo alrededor aunque tu lugar es pequeño realmente tiene todo lo que necesitas para hacer ejercicio linlu dijo definitivamente de lo contrario que crees que estoy haciendo en la habitación todos los días trabajas durante el día y vuelves a entrenar por la noche cuánto tiempo tienes para descansar ya me he acostumbrado está bien y no me siento cansada en absoluto otto dijo entonces te admiro mucho pero no puedo ahora siento que quiero dormir cuando estoy lleno así es cuando comas como un cerdo sabrás la importancia de perder peso chico guapo como pueden mis músculos convertirme en un cerdo como dices en realidad ni siquiera sabes cómo matarme otto dijo yo también vendré aquí en secreto para un entrenamiento especial mañana debo dejar que alice sienta los cambios en mí linlu dijo no importa mientras cierres la puerta no puedo escucharte dormir en esta habitación entonces por qué no cambiamos de habitación olvídalo ya he dormido en esta cama y es muy cómoda odmiro la apariencia de la comunidad de linlu y dijo realmente puedo cambiar de habitación contigo es muy cómodo dormir en mi habitación ya estoy acostumbrada así que cómo podría cambiarlo contigo ya que has terminado el recorrido vete a la cama rápidamente otto dijo veo que estás un poco emocionado no te deje venir puedes venir cuando quieras en el futuro ahora tengo sueño y quiero descansar no tuvo más remedio que ascender salió de la habitación de linlu y regresó a su dormitorio otto estaba pensando que tal vez alice no sabía que había un compartimento secreto en su habitación debo revelar su secreto mañana alice quedó impresionada por lo poderoso que era el hecho de que hoy estuviera ocupado con el trabajo no afectó en absoluto a su habilidad resultó que este chico estaba entrenando en secreto cuando varias personas llegaron a walter international group por la mañana otto sonrió con picardía mientras observaba a pierce y a okouts un capacitar a los miembros del equipo 1. ¿por qué siento que sonreíste tan obscenamente hoy? otto dijo no entendiste mi sonrisa linlu dijo la comida de ayer se retrasó porque la hermana profesora y los demás no completaron los resultados de la investigación cenemos todos juntos esta noche pierce y alice asintieron cuando linlu llegó a la oficina la hermana profesora lo llamó para que fuera al laboratorio cuando siguió a la hermana profesora al laboratorio li fen todavía estaba haciendo pruebas allí linlu pregunto ¿la prueba mostró algún resultado? la hermana profesora, li ao zao, asintió esta vez sabemos por qué su cuerpo huele tan mal y también sé por qué el último enemigo no tenía ningún órgano en el estómago entonces dime cuál es la razón de tu suerte en ese momento, li fen le pidió a linlu que mirara lo que había dentro del microscopio linlu se sorprendió cuando lo vio ¿por qué se movía esa cosa y parecía un insecto? li fen la sintió y dijo esto se encontró en su estómago ¿no da miedo? ¿quieres decir que el virus se le metió en el estómago? li fen la sintió ¿pero cómo lo comió sin morderlo hasta matarlo? esta ya no es nuestra pregunta de investigación depende de usted responderla aunque nos pidan que respondamos no podemos resolverlo esa cosa que tenemos en la boca está hecha para masticarla es realmente difícil dejar que un virus escape intacto al estómago li fen dijo sus órganos internos han sido comidos por este insecto por eso se produce el olor pero siempre se come la pared interna del órgano por lo que no podemos ver nada en el exterior así que eso fue lo que pasó ¿qué tiene de especial este insecto? aún no hemos estudiado esto primero lo cultivaremos para que sea un poco más grande o lo multiplicaremos y lo estudiaremos de lo contrario, la investigación sería muy difícil y es muy probable que, si fracasa nunca más se vuelva a encontrar el enemigo anterior no tenía órganos internos tal vez el enemigo no quería que descubriéramos este error y creo que antes no había tal bicho en su cuerpo Lin Lu dijo esto es realmente asombroso nunca había oído hablar de ello la hermana profesora dijo no solo tú, sino también nosotras dos estamos un poco sorprendidas quería decírtelo cuando descubrí este problema anoche pero ya era demasiado tarde te lo dije apresuradamente cuando te vi venir hoy es muy duro para ti esto es lo que se supone que debemos hacer Lin Lu dijo entonces no estaremos ocupados hoy cenemos juntos por la noche 477 la profesora hermana y Li Feng asintieron indicando que entendieron entonces ponte a trabajar voy a volver a mi oficina cuando Lin Lu regresó a la oficina recibió la noticia de Li Changai Li Changai pregunto ¿hay algún enemigo que quiera atacarte? Lin Lu asintió y dijo sí, pero me diste esta noticia un poco tarde Li Changai dijo acabo de enterarme así que lo confirmé rápidamente Lin Lu pregunto ¿estás herido? todavía no toma en serio a estos enemigos es bueno que no pase nada lo que querían decir es que el enemigo era un poco diferente esta vez por eso se preocupó y preguntó apresuradamente Lin Lu dijo es un poco diferente de los enemigos habituales pero no descubrimos por qué dijo algo el enemigo Li Changai negó con la cabeza y dijo todavía no he preguntado sobre esto todavía no confían en mí en absoluto y me dicen muchas cosas después de que suceden puesto que vosotros dos nunca habéis sido capaces de penetrar en el interior del enemigo y no podéis aceptar la confianza en absoluto es mejor que os retiréis será peligroso ese día abre Li Changai dijo no me rendiré lo he ocultado durante tanto tiempo si me rendí fácilmente ¿no significaría que he estado encubierto durante tanto tiempo en vano? no es terrible no tener noticias pero no puedo aceptar la noticia de que estás herido nosotros nos protegeremos y vosotros también si no recibimos la noticia ahora tememos que el enemigo os ataque por sorpresa vosotros también debéis tener cuidado no te preocupes por esto Lin Lu se sintió muy infeliz después de que ella y Li Changai perdieron contacto ¿por qué siempre toman la iniciativa? más tarde Lin Lu llamó a Oteod le dijo ¿qué quieres de mí? salgamos, es temprano y regresaremos a la hora de cenar por la noche entonces, ¿qué vas a hacer? aún no me lo has dicho vamos a hacer un ataque furtivo ¿estás diciendo la verdad? ¿por qué no te había oído decir eso antes? acabo de terminar de comunicarme con Li Changai y estoy muy enojada nos están tratando como si fuéramos monos siempre que tú digas que puedo ir, iré encontraré algunos tesoros y nos iremos los dos se escaparon mientras nadie más les prestaba atención Oteod dijo entonces, ¿dónde vamos a hacer un ataque sorpresa? no vamos al núcleo del enemigo simplemente realizamos algunos ataques sorpresa para ellos en el exterior lo cual es suficiente para que se coman una olla Oteod dijo entonces hagámoslo los dos llegaron al perímetro del enemigo y Lin Lu dijo este debería ser su depósito de alimentos dicho esto colocó una bomba y puso la hora los dos se trasladaron apresuradamente a otro lugar ambos llegaron al depósito de armas del enemigo también colocaron bombas y fijaron un crono Oteod dijo ¿tienes otro lugar donde ir? Lin Lu miró la hora, sacudió la cabeza y dijo solo quedarse en estos dos lugares hoy es suficiente para darles un respiro Oteod asintió y Lin Lu dijo el tiempo que establecí casi se acabó retirámonos rápidamente los dos no fueron muy lejos cuando oyeron dos explosiones desde atrás al mismo tiempo los dos no pudieron evitar reírse al escuchar la explosión podían imaginar la expresión del enemigo ¿cómo pudo explotar sin motivo? cuando los dos regresaron felices al grupo coincidió que era hora de salir del trabajo Alicia dijo ¿dónde has estado hoy? te busqué pero no pude encontrarte no puedo decirte dónde fuimos es un secreto dijo Oteod mientras hablaba le guiñó un ojo a Lin Lu ogía ustedes me están ocultando algo está bien si no me lo dicen después de un tiempo no hablaré con ustedes esta noche ¿no vamos a cenar? te lo diré cuando vuelva a casa por la noche ¿de acuerdo? Alicia sintió y Lin Lu preguntó las opiniones de todos ¿qué quieren comer esta noche? todos dijeron que no importaba y varias personas llegaron a un restaurante más grande como esta vez había más gente pidieron una mesa grande después de pedir algunas de las especialidades de aquí algunas personas se sentaron y conversaron y dijeron esta es la primera vez que nos casamos todos juntos Lin Lu asintió y dijo sí, estaba ocupado con el trabajo antes así que no hubo tal reunión la última vez que fuimos a la playa a hacer una barbacoa Ote aún no estaba en casa Ote Zamao dijo de hecho, fuiste a la playa a hacer una barbacoa mientras yo no estaba en casa estoy muy triste ¿por qué estás tan triste? ¿quién te pidió que te infiltrarás en el interior del enemigo en ese momento? es bueno que no te hayan castigado cuando la tienda trajo todos los platos Lin Lu dijo come rápido todos deben comer y beber bien hoy y no ahorren dinero para mí varias personas dijeron no te preocupes esta comida estará riquísima y deliciosa y si se te permite, se la pueden llevar ustedes son realmente desvergonzados no me matarían así si los tratara así varias personas sonrieron y comieron y bebieron felices después de que varias personas hubieron comido y bebido lo suficiente se estiraron y se frotaron el vientre Ote le dijo a Pierce te llevaré a hacer la digestión el lugar de digestión es el campo de entrenamiento de nuestro grupo Pierce sacudió la cabeza y dijo ¿qué sentido tiene entrenar? he estado trabajando todo un día y estoy exhausto ahora tengo que entrenar contigo no quiero hacerlo definitivamente no es un entrenamiento conmigo sino un entrenamiento con Lin Lu para que puedas ver si la habilidad de Lin Lu ha mejorado Pierce fue lo suficientemente inteligente como para no dejarse engañar por Ote dijo él es tan poderoso ¿cómo puedo compararme con él? así que no compitamos tienes que creerme Lin Lu ha retrocedido mucho recientemente y definitivamente ganará Pierce no pudo resistir la tentación y pensó que ganaría contra Lin Lu que bueno eres podrás presumir frente a Alice en el futuro después de ver que Pierce estaba de acuerdo Ote condujo a su gran grupo de regreso a Walter International Group Ote dijo no te dejaré competir con Lin Lu solo tiró con obstáculos si pierdes tendrás que entrenar todos los días si derrotas a Lin Lu te volverás famoso en una batalla Pierce dijo ¿es así de simple? definitivamente entonces lo acepto dicho esto él y Lin Lu llegaron al lugar del rodaje por orden de Oto los dos comenzaron primero tiro libre luego tiro con obstáculos Lin Lu estaba por delante de Pierce en ambos y luego tiro al blanco móvil a su lado Alice animaba a Pierce Pierce se preguntó por qué se había quedado atrás de Lin Lu durante medio minuto pero después del juego Pierce fue abandonado por Lin Lu durante mucho tiempo Pierce dijo no esperaba que fueras tan fuerte Oto sonrió y dijo ya que perdiste contra él entrenemos juntos en el futuro Pierce dijo ¿qué quieres decir? lo que significa es ayer también competimos con Lin Lu y perdimos esta vez te agregamos a ti intentaremos traer a Alice con nosotros mañana Alice negó con la cabeza y dijo olvídalo entonces tomaré la iniciativa de entrenar contigo no me dejes competir con Lin Lu los cuatro comenzaron a entrenar tan pronto como dijeron que iban a entrenar Alice dijo si ustedes dos ven esto se reirán más de ustedes ¿qué sentido tiene? ¿no nos estamos volviendo más fuertes solo para protegerlos? Oto dijo no sabes lo pervertido que es Lin Lu no dejaba de aplastarme durante el partido de ayer ¿es realmente tan poderoso? Oto asintió y dijo no sabes lo fuerte que era cuando luchamos juntos pero ahora es mucho mejor tal vez sea porque a medida que envejecemos la acumulación de tiempo ya no es tan profunda entonces entrena bien y enviaré a Lifen y a la profesora hermana a casa Pierce y los demás asintieron al ver que estaban de acuerdo Lin Lu los condujo rápidamente hacia afuera Lifen dijo no esperaba que los miembros de su equipo fueran tan conscientes de sí mismos y supieran que no podrán superar el entrenamiento rápido Lin Lu sonrió y dijo simplemente están retrasados por el trabajo de lo contrario aún tendrían buenas habilidades como tú Pierce preguntó con curiosidad ¿por qué Lin Lu no ha retrocedido en absoluto? Oto dijo no sabes que este chico en realidad tiene algo escondido en la manga hay un compartimento oculto en su habitación está lleno de aparatos de gimnasia practicaba en secreto en casa cuando no estaba prestando atención así que eso fue lo que pasó varias personas ya no estaban confundidas Lin Lu miró la expresión de Lifen y dijo ¿quieres competir conmigo también? Lifen sacudió la cabeza y dijo no tengo tiempo si lo tuviera podría estudiar ese insecto en el laboratorio Lin Lu sonrió y dijo no me tienes miedo ¿verdad? no hay nada que temer simplemente siento que una competición así es aburrida Lin Lu lo asintió y dijo me siento bien pero no quiero dejarlos hacer ejercicio ayer no competí con Ot y sentí que todavía era bastante bueno pero después de competir con él descubrí que realmente había retrocedido mucho esta es la competencia cuando llegue el momento de luchar se lesionará debido al deterioro de su habilidad tendré que cuidarme así que eso es lo que pensabas eso es seguro por eso ayer encontré una manera de dejarlos entrenar Lifen asintió y dijo en realidad es bastante difícil para ti ser un líder tienes que considerar incluso esto en definitiva quien se hace responsable debe hacerse responsable de todos después de que todos terminaron el entrenamiento Lin Lu también regresó Lin Lu dijo no es demasiado temprano no regresemos a nuestras respectivas casas Lin Lu preguntó a todos no sé si disfrutaron la comida de hoy pero estoy muy feliz estamos ciertamente contentos pero lo que no nos alegra es que todavía tenemos que entrenar esto también es por vuestro propio bien entonces por favor presta atención a tu seguridad cuando regreses ahora no puedo garantizarte si corres algún peligro solo puedo rezar por ti en mi corazón cero por favor pide flores antes tenías miedo de las mordeduras de serpiente y bueno de las cuerdas hace 10 años ¿cómo pudieron seguir persiguiéndonos? en ese momento Alice reaccionó y dijo aún no se ha explicado exactamente dónde fueron ustedes dos durante el día fuimos a volar sus depósitos de alimentos y de armas no te escuché claramente por favor dilo otra vez durante el día Otto y yo fuimos al perímetro del enemigo y volamos su depósito de armas y su depósito de alimentos resulta que esos dos ruidos los hiciste tú ¿por qué todos oyen ruidos aquí? ¿cómo es posible que no nos enteráramos de una noticia tan importante? es que todavía teníamos curiosidad por saber qué pasó en ese momento esta vez lo sabremos en cuanto nos lo cuentes entonces ¿por qué no me llevaron con ustedes? los dos tomamos la decisión en el momento así que fuimos sin consultar a nadie la próxima vez que pase algo así acuérdate de llamarme ¿sabes? yo también quiero sumarme a la diversión esto no es sólo por diversión ¿qué pasa si estás en peligro? ¿ustedes dos piensan que soy una carga? ¿no? entonces me volví infeliz Otto dijo realmente no quieres recoger el bote simplemente dijiste que hoy tenías prisa y no le pediste que fuera ¿por qué insististe en decirlo tan directamente? no me atreví a pedirle que se fuera porque tenía miedo de que le hiciera daño sólo me preocupo por ella no hay necesidad de que una chica ande por ahí con nosotros los hombres ¿no es bueno quedarse aquí para cuidar la situación general? Lin Luro también habló en voz alta lo que en realidad significaba que le estaba explicando a Alice Alice también sabía que se preocupaban por ella pero simplemente estaba enojada todo se soluciona primero y después estas dos personas son realmente molestas los dos tenían miedo de resultar heridos pero también pensaban en ellos y querían usar su propio y escaso poder para ayudarlos pero en realidad no les agradaba ¿cómo no iba a estar enojado? Lin Luro dijo no cometeré un error así la próxima vez definitivamente se lo diré con anticipación y la llamaré si sucede algo en ese momento, Alice ya no estaba enojada y dijo esta es la última vez si ustedes dos me mienten nuevamente la próxima vez definitivamente estaré enojada con ustedes dos hasta el final aunque me hiciste enojar, en general estoy feliz hoy esta es la primera vez que nos reunimos debemos reunirnos más a menudo en el futuro para que todos puedan relajarse y no estar tan tensos en realidad estamos muy contentos no esperábamos que el ataque sorpresa contra ellos tuviera tanto éxito pero cuando se den la vuelta ¿tomarán represalias contra nosotros? podemos designar la venganza pero no sabemos qué medios utilizaremos por lo que tenemos que estar preparados mentalmente estaba feliz ahora pero cuando pienso en ellos vengándose de nosotros me siento infeliz otra vez es como si no tomara represalias contra nosotros y no nos hiciera daño pero eso también es diferente, ¿de acuerdo? puedes hacer lo que quieras de todos modos ya hemos completado el ataque sorpresa a 400 afortunadamente no te llevé conmigo ¿no tengo miedo? no pensemos en este problema hoy simplemente vayamos a casa y durmamos felices si hay algún problema, lo hablaremos mañana yo, el responsable, asumiré todas las consecuencias ¿está bien? ya no quiero hablar con ustedes dos es realmente molesto no te hemos ofendido ¿entonces por qué estás enojado? obviamente me preocupo por ti pero me das la espalda y piensas que es una pena Lin Lu y Lin sonrieron y dejaron de hablar después de que Alicia vio que los dos no hablaban dejó de hablarles pensé que estas dos personas estaban bastante cansadas hoy así que no debería hacerlos enojar más luego de que varias personas regresaron a sus casas pudieron dirigirse a sus respectivas habitaciones a descansar cuando se levantaron por la mañana Alice preparó el desayuno para los dos temprano Lin Lu dijo todavía no estás enojado con nosotros he estado muy enojado todo el día pero los extraño a ustedes dos Lin Lu sonrió y dijo acabo de decir que mi Alice no puede hacer esto en ese momento se acercó Ot y dijo esa es mi Alice ¿cuándo se convirtió en tuya? cuando Alicia escuchó lo que dijo Otto inmediatamente se puso furiosa si te atreves a decir que vuelvo a ser parte de tu familia no lo creas o no te daré una buena comida Otto fingió pedir clemencia y dijo no lo haré la próxima vez espero que Lady Alice pueda perdonarme Alicia ya no lo conocía de la misma manera dijo vamos a comer rápido tenemos que ir al grupo más tarde Lin Lu lo asintió y dijo creo que tú y Pierce son un poco libres ahora porque los miembros del primer equipo y el segundo equipo han madurado creo que es hora de establecer un tercer equipo ¿estás bromeando? entonces ¿quién será el capitán? ustedes dos asumirán el papel primero si hay candidatos los elegiré a ustedes dos más tarde obviamente no tienes buenas intenciones solo te preocupas por mí y por Pierce no exagero al decir que los extraño a ambos entonces deberías dejar que Pierce actúe como tu agente no digas que fue idea mía eso no está bien ¿qué pasa si Pierce piensa que tengo prejuicios contra ti? tú puedes liderar un equipo y él puede liderar dos equipos ¿no contaba con la ayuda de Natasa Romanov? ¿por qué era él el único? es justo que le pidas que forme el tercer equipo el que tenga problemas puede irse Lin Lu lo pensó por un momento y se dio cuenta de que efectivamente era así le contaría sobre esto cuando fuera al grupo más tarde ¿qué pasa si no está de acuerdo? no hay ningún desacuerdo no es que él no sepa que ahora hay escasez de mano de obra y creo que entenderá mi planteamiento después de que Lin Lu lo dijo esto Otto sonrió malvadamente en realidad no deberías dejar que Otto se relaje míralo regocijándose por su desgracia no te preocupes no puedo huir de él seguro que se arreglará algo para él después de que los tres terminaron de comer llegaron al grupo Walter Internacional al ver a Pierce y Natasa Romanov abrazados Lin Lu lo dijo Pierce y Natasa Romanov vengan a mi oficina tengo algo que hablar con ustedes los dos se quedaron atónitos pensando que algo le había vuelto a pasar Otto los consoló diciéndoles que no pasó nada adelante no es como si no entendieran a Lin Lu los dos siguieron a Lin Lu a su oficina con dudas Pierce dijo si tienes algo que hacer, dímelo creo que estos dos equipos son más o menos iguales quiero formar un equipo principal ¿pero qué tiene esto que ver con nosotros dos? hay una razón para buscarlos a ustedes dos quiero formar un tercer equipo pero ustedes dos tienen que ser los capitanes interinos cuando la bella guerrera y Li Changai regresen les entregaré el puesto de tercer capitán ustedes dos no deberían tener ninguna objeción, ¿verdad? usted lo ha dicho ¿cómo podemos tener opiniones? nuestra vía de escape ha sido bloqueada solo escuchaste lo que dijiste ¿qué quieres decir con que te di una salida y morriste? tú y Natasa Romanov se cuidan mutuamente cuando entrenas al tercer equipo ella puede ayudarte a cuidarlos en el primer equipo, ¿no? entonces, ¿por qué no dejas que Otto actúe como tu agente? tengo cosas más importantes que darle bueno, veré qué tareas le asignas no me hagas sentir que tienes prejuicios contra él Lin Lua dijo no te preocupes por esto Pierce y Natasa Romanov dijeron ¿hay alguna pregunta? si no hay preguntas, entonces saldremos Lin Lua negó con la cabeza y dijo que no cuando los dos salieron Lin Lua vio un mensaje de Li Changai Li Changai le preguntó a Lin Lua ¿asaltaron el depósito de granos y el depósito de armas ayer? Lin Lua le respondió ¿qué pasa? ¿hay algún problema? el enemigo está muy enojado porque estas dos cosas son muy importantes para el enemigo no esperaba que ustedes volaran por los aires tan fácilmente hablando de eso, cuando me recupere definitivamente me vendaré de ti debéis tomar precauciones en los últimos días si escucho alguna novedad aquí el 5, 7 os lo diré inmediatamente Lin Lua asintió y dijo gracias por su arduo trabajo has estado en contacto conmigo estos últimos dos días ¿dónde se ha ido la belleza por el momento? la bella guerrera fue enviada en una misión por ellos y no regresó durante dos días ¿entonces está a salvo ahora? no debería haber ningún problema, creo en su experiencia y los enemigos poco a poco empiezan a confiar en la hermosa guerrera después de todo, su capacidad integral es muy fuerte y hay algunas cosas que necesita hacer eso es realmente genial cuando todos logren entrar en el campo de batalla del enemigo podrán obtener cualquier información realmente piensas muy bien, líder está bien fantasear con ello ustedes dos estarán a salvo cuando la hermosa guerrera regrese pídele que me envíe un mensaje y me permita garantizar su seguridad está bien, le pediré que se ponga en contacto contigo cuando la vea también debes prestar atención a tu seguridad ya estoy acostumbrado aquí, no te preocupes líder quiero hacerte una pregunta personal, ¿está bien? seguramente quieres preguntar por tu hermano, ¿verdad? sí, lo extraño mucho no te preocupes, le hemos estado prestando atención está en buenas condiciones y ha estado ocupado en la empresa recientemente me he vuelto muy amigo de una chica y es posible que ambas estén desarrollando una relación ¿en serio? eso es realmente genial probablemente no tengo esperanza en esta vida así que solo espero que se case y tenga hijos ¿qué edad tienes? no te desanimes cuando vuelvas y no te salga bien buscaré a alguien en el grupo para ti tengo cosas más importantes que hacer no he pensado en estas cosas todavía si encuentras una chica adecuada en el lado enemigo no me importará secuestrarla pero la premisa es que tanto el cuerpo como la mente deben estar con nosotros 01 será mejor que abandones esta idea si eso no funciona ¿puedo recuperar la belleza temporalmente? entonces, chico ¿estás interesado en la hermosa guerrera, no? estás pensando demasiado no era mi intención solo lo dije apresuradamente en realidad, todavía piensas eso en tu corazón de lo contrario, ¿cómo podrías decir eso? no te preocupes mientras ustedes dos puedan completar la tarea no me importa su relación líder, por favor deje de bromear con lo talentosa que es la hermosa guerrera ¿cómo podría gustarle yo? tú tampoco eres malo y tus habilidades también son muy buenas ¿por qué suenas tan inseguro de ti mismo? no siempre te menosprecies tienes que tener confianza en ti misma verás, la bella guerrera siempre está orgullosa porque cree que tiene grandes habilidades sí, es su confianza lo que me atrae entonces sigue trabajando duro espero que no solo traigas las noticias que quiero sino también buenas noticias para ambos 11 eso es todo por hoy hemos estado charlando un rato temo que el enemigo despierte sospechas Li Changai ya sintió y señaló que debía retirarse después de que Lin Lu y Li Changai terminaron de charlar, no pudieron evitar sonreír al pensar en su conversación estos empleados míos están a punto de casarse en ese momento entró Li Feng Lin Lu dijo ¿qué te pasa? no estoy ocupado hoy ¿por qué no vienes a dar un paseo? por supuesto ¿no es esto un reflejo condicionado? sentí que algo andaba mal en cuanto los vi a ustedes dos acercándose a mí me iré si me quedo aquí unos días más lo sé, definitivamente realizaré una ceremonia de despedida para ti cuando llegue el momento pero esperamos que vuelvas la próxima vez no te preocupes, ya te prometí que definitivamente iré durante mis próximas vacaciones tal vez la próxima vez que vuelva me quedaré aquí más a menudo ¿qué quieres decir? estoy harta de la escuela y quiero cambiar de trabajo no sé si me recibiréis bien definitivamente bienvenido para una persona tan poderosa como tú ¿cómo podría no aceptarte? entonces, ¿dónde quieres ponerme? es demasiado pronto no puedo garantizarte nada esperaré hasta que vengas la próxima vez si quieres estar en el laboratorio puedes seguir haciendo experimentos con el profesor si no quieres quedarte en el laboratorio puedes luchar con nosotros Li Feng asintió y dijo eso es lo mejor, solo porque me pican las manos entonces no sé cuándo será la próxima vez que vengas aquí si hay una batalla en los últimos dos días te dejaré participar y te divertirás está bien, te dejaré probarlo justo a tiempo para ver si mi capacidad de combate es buena o no no tienes por qué ser modesto no entiendo tus habilidades tú me enseñaste todos mis planes estratégicos después de que me vaya esta vez enviaré a uno de mis estudiantes para ayudar al profesor es muy, muy difícil para ella estar sola sí, entonces encontré un chico guapo para que ella pueda compartir parte de la carga esta chica definitivamente retrocederá mucho si no la llevo conmigo ahora he aprendido a ser perezoso no tengo ni idea y me limito a hacer experimentos al azar realmente no faltó la profesora de educación durante el tiempo que estuviste aquí no nos atrevimos a provocarla cuando no estabas aquí eso no es a lo que estás acostumbrada no la trataré así hay momentos en los que debes ser duro con ella porque ella sólo prospera bajo presión en realidad es una buena perspectiva pero es demasiado perezosa ella ha trabajado muy duro pero no has visto sus ventajas la conozco muy bien llevamos más tiempo juntos que tú en la escuela se negó a hacer experimentos que pudiera hacer sin hacerlo ella misma si no la hubiera estado vigilando no creo que hubiera ido a ninguna parte si la hermana profesora escucha tus comentarios definitivamente será golpeada no importa aunque soy más joven que él ella todavía me tiene mucho miedo puedes ver eso pero la relación entre ustedes dos también es bastante buena en realidad somos bastante similares en otros aspectos pero 523 es muy diferente de mí en términos de su autoconciencia ni lo pienses eres mucho más joven que ella y has aprendido más que ellos definitivamente es gracias a tu conciencia y a tu inteligencia me estás elogiando por ser inteligente disfrazado ¿verdad? sólo te estoy elogiando te estoy elogiando muy directamente muchas gracias por traer a la profesora hermana a mi equipo no te preocupes definitivamente continuaré presentándote buenos talentos en el futuro entonces te lo agradeceré aquí primero en ese momento la hermana profesora se acercó y dijo así que estás holgazaneando en casa de Lin Lugo ¿qué significa ser perezoso? estamos charlando ¿vale? entonces deberías volver a contarme qué cosas malas dijiste sobre mí Lin Lugo sonrió y dijo continuaré litigando entre ustedes dos pueden hacer lo que quieran Lifen puso los ojos en blanco y miró a Lin Lugo y dijo ¿todavía quieres que te presente talentos? no hay ningún retraso la hermana profesora tiró de Lifen y le dijo terminé con mi trabajo vamos a relajarnos te irás en unos días así que podré ir de compras contigo y comprar algunas cosas ¿no es una lástima que no te haya comprado nada después de un largo viaje? no me falta nada contigo puedo comprar cualquier cosa ¿no es también tu cumpleaños dentro de dos días? es un regalo de cumpleaños perfecto así que todavía recuerdas mi cumpleaños eres mi maestro ¿cómo me atrevo a no recordarlo? Lin Lugo escuchó la conversación entre los dos resulta que pasado mañana es tu cumpleaños así que ¿por qué no me lo dijiste antes? podemos prepararte una fiesta de cumpleaños y darte algo en que pensar cuando salgas ¿no es demasiado tarde para que lo sepas ahora? no te preocupes tomaré nota de esto si necesitas salir a caminar puedes hacerlo te daré mediodía libre mira lo bueno que es este líder les da mediodía libre a los empleados si quieren salir a caminar se te olvidó cuando trabajaste horas extras cuando estés cansado siéntete cansado y cuando estés relajado relájate es bueno vete rápido no perturbaré tus buenas intenciones la hermana profesora sacó a Lifen de la oficina de Lin Lugo Lin Lugo se recordó a sí misma que debía recordar de lo contrario Lifen estaría triste en ese momento entró a Lifen y Lin Lugo dijo llegaste justo a tiempo tienes algo que confesar Lin Lugo asintió y dijo Lifen se irá en dos días y pasado mañana es su cumpleaños le daremos una fiesta de cumpleaños una muy buena idea pero eso depende de ti tienes que pensar en algo para mí me temo que lo he olvidado no te preocupes déjamelo a mí y haré un buen trabajo pero depende de ti comprar el regalo tú mismo no te preocupes todavía puedo pensar en esto yo mismo parece que también quiero ir de compras comprar un regalo y finalmente conocernos sí aunque Lifen es joven todavía sabe mucho también me enseñó algunas cosas es una muy buena amiga ella dijo que se quedaría aquí para ayudarnos la próxima vez que viniera y que nos iría de nuevo eso es realmente genial tienes otro general eso es lo que necesitamos ¿ya has decidido qué regalo de cumpleaños quieres comprarle? no queremos comprarle lo mismo dos veces no lo he pensado todavía deberías comprar el tuyo y no preocuparte por mí ¿vas a regalarle algo especial? tu sugerencia no es mala prepárale algunas cosas exquisitas para que se defienda esto es algo que no se puede comprar en el mercado y creo que también le gustará mucho gracias por tu sugerencia resulta que no tengo que preocuparme por comprarle un regalo iré al arsenal en un momento y elegiré dos cosas que le queden bien entonces ve y elige no te molestaré voy a hacer lo mío anunciaste al mundo exterior hoy que estamos reclutando miembros para el tercer equipo si aún no he resuelto este asunto ¿cómo puedo ser tu asgardiano? ¿de qué otra manera puedo decirte qué hacer? no me preocupa deberían poder informar mañana no sé si hay demasiada gente participando esta vez sin duda hay más muchos de ellos son soldados retirados entonces ¿por qué se retiraron? qué lástima no sé tal vez enfrentaron algunos problemas y por eso decidieron retirarse 17 no creo que sea necesario entrenar a la gente a esta manera podemos simplemente incorporarlos a un nuevo equipo en caso de que los necesitemos está bien en ese caso podemos reclutar a más personas si de lo contrario el tercer destacamento se convertirá directamente en su equipo de veteranos es mejor planificarlo directamente para ellos entonces para este asunto también deberíamos tener un capitán adelante hazlo tú primero cuando los llamen veré si hay alguien decente que pueda servir como su capitán si eliges al capitán directamente de entre ellos no es imposible creo que es muy probable esperemos hasta mañana sí hoy descanso y mañana estaré ocupado otra vez ¿por qué no he visto a Otto en todo el día? ¿qué hizo? me preguntas ¿dónde puedo averiguarlo? entonces ¿no piensa faltar al trabajo? entonces puedes preguntarle tú mismo no lo vi cuando ambos salieron de Walter International Group vieron a Otto esperándolos Lin Lua dijo no puedo verte durante el día pero aún estás muy activo cuando sales del trabajo por la noche cualquiera que no esté activo después de salir del trabajo es un tonto ¿de acuerdo? ¿qué vamos a comer esta noche? no importa puedo comer cualquier cosa es una comida sencilla tenemos que levantarnos temprano mañana mañana por la mañana para seleccionar a los miembros del equipo ¿por qué sigues siendo seleccionado como miembro del equipo? hay algo diferente esta vez hay algunos veteranos aquí quiero formar un equipo aparte con ellos y elegir un capitán entre ellos qué gran idea la tuya te ahorrará el trabajo de organizar un cuarto destacamento eso es seguro y es más beneficioso para nosotros que también tengan algo de experiencia práctica bueno iré contigo mañana para ver cómo son estás realmente interesado en este asunto ¿por qué no te presentas como su capitán? no lo quiero ¿no dijiste ya que si elegías a un capitán entre ellos lo entrenaría durante dos días como máximo para que se familiarizara con Walter International Group? está bien está decidido pensé que íbamos a comer algo delicioso esta noche pero dijiste que no importa lo que comamos ¿qué día es hoy? ¿aún quieres comer comida deliciosa? no tengo días solo soy codicioso solo ten paciencia durante dos días pasado mañana es el cumpleaños de Lifen prepararemos una cena de cumpleaños para ella y podrás comer comida deliciosa para entonces de verdad entonces tengo que prepararle un regalo si no le informas a Nuaoao así como a Pierce y Natasa Romanov ¿no tienes que informarle también a ella? así es después de todo todos nos conocemos y estamos aquí desde hace mucho tiempo si, si no dices nada hoy ¿cómo podremos encontrar tiempo para prepararle un regalo mañana? si Lifen supiera que la cena que le preparamos fue tan grandiosa estaría extremadamente feliz sin duda si me preparas una cena de cumpleaños así te amaré hasta la muerte aún es temprano para tu cumpleaños resulta que todavía recuerdas mi cumpleaños creí que lo habías olvidado hace mucho tiempo ¿cuál es tu cumpleaños cuando seas un hombre adulto? puedo invitarte a comer cuando llegue el momento ¿eres un poco demasiado superficial conmigo? realmente me da escalofríos ¿qué tiene esto de escalofriante? ¿no ves que mi cumpleaños es así de simple? los tres se apresuraron a volver a casa pensaban que todavía quedaban muchas cosas por hacer al día siguiente y querían descansar bien esa noche y no te olvides de recordarle a Pierce y Natasa Romanov mañana pasado mañana es el cumpleaños de Lifen sería mucho más embarazoso si no se enteraran pasado mañana no os preocupéis se lo recordaré cuando los vean mañana no me importa lo caro que sea el regalo son solo algunos pensamientos de mis amigos ¿puedo seguir sin saberlo? no te preocupes cuando los tres llegaron a casa simplemente comieron algo y luego regresaron a sus habitaciones a descansar por la mañana los tres llegaron temprano a Walter International Group todos los que vieron el registro ya estaban esperando en la puerta luego llegaron Pierce y Natasa Romanov parece que tenemos un entendimiento tácito y todos llegamos al grupo juntos en este momento sin ningún acuerdo después de decir eso Lin Lugo se acercó y dijo ¿quiénes son los veteranos que acaban de retirarse del ejército? unas ocho o nueve personas levantaron la mano y Lin Lugo dijo venid a mí el resto queda a merced del capitán Pierce luego los veteranos fueron llevados al campo de entrenamiento de Bolt International Group varias personas no entendieron lo que Lin Lugo y quería decir Lin Lugo dijo quiero ver cómo es tu habilidad ¿puedes mostrármela? después de decir eso pidió a algunas personas que practicaran en el campo de entrenamiento Lin Lugo vio que sus habilidades eran muy buenas y les preguntó por qué se retiraban fue por motivos puramente personales porque murió uno de mis compañeros y no me dieron una compensación razonable solo por esto si me parece injusto para él Lin Lugo miró al orador y dijo parece que usted es su líder ¿qué clase de líder es na? es solo su capitán resulta que sois todo un equipo eso es realmente genial ¿no es un tesoro? no te desagradan aquellos que hemos servido como soldados ¿verdad? ¿cómo es posible? estoy buscando gente como tú pero no la encuentro no es necesario participar en el entrenamiento basta con formar un equipo aparte al igual que lo hiciste antes puedes entrenar como quieras seguirás siendo el capitán ¿qué te parece? ¿está bien esto? nadie nos cuestionará esto es algo después de que Lin Lugo terminó de hablar llamó a Otto dijo en el futuro si no entiendes algo sobre Walter International Group simplemente díselo Lin Lugo y yo dijeron tengo mucha suerte en realidad son un equipo completo tienes una gran idea si formamos un equipo así no tardaremos mucho obtendrás una gran ventaja así que tienes que ayudarme a mantenerlos bien siempre que se acostumbren a la vida aquí seguro que se quedarán entonces deberías introducir tu nombre mi nombre es Zan Peng los demás miembros del equipo también se presentaron uno a uno un placer conocerte solo estoy por aquí pero pasó un tiempo antes que tú si tienes algo puedes preguntarme Lin Lugo me dará algo de prestigio Lin Lugo dijo parece que no eres un empleado de este grupo vine aquí para ayudarte ¿de acuerdo? si, si te quedaste por mi cara no eres mi empleado en absoluto con esta explicación deberías estar satisfecho nada mal luego les ayudaré a familiarizarse con Walter International Group y veré si deben vivir en el dormitorio si tienen un hogar pueden irse a casa si no les organizaré un dormitorio depende de sus propios deseos varias personas dijeron todos somos solteros por eso alquilamos una casa afuera y todavía tenemos la esperanza de vivir en el dormitorio entonces haré que alguien organice dormitorios para ti tan pronto como algunas personas salieron del campo de entrenamiento para cocinar los nuevos miembros entraron y los miraron con curiosidad ¿por qué se pueden grabar directamente? le preguntaron algunos atrevidos a Pierce no es justo Lin Lua dijo si quieres justicia déjalos que se unan a ti y entrenen contigo pero creo que el resto siguen siendo los nueve hay una razón por la que los excluyeron son militares que acaban de jubilarse soy más fuerte que tú en fuerza física y en todos los demás aspectos ¿aún crees que es injusto? estas personas de repente languidecieron y siguieron a Pierce para entrenarse obedientemente esta vez Pierce quedó realmente impresionado por la verdadera herencia de Ultra que no era para nada amable con los nuevos estudiantes este grupo de estudiantes suspiró el capitán anterior Lin Lu no era así ¿cuándo se volvió tan pervertido? Pierce supo que se había convertido en un instructor infernal con sólo mirar las miradas que le dirigían los estudiantes pero no hay manera de entrenarlos hay que ser cruel con ellos y no mostrarles ninguna misericordia en este caso el campo de batalla actual supondrá una amenaza para ellos en ese momento se acercó Natasa Romanov y me dijo ¿puedo ayudarte en algo? Pierce negó con la cabeza sólo vigila a esos muchachos del primer equipo no necesito que te preocupes por aquí fuisteis muy duros con ellos el primer día ¿no tenéis miedo de que no puedan levantarse mañana? si no pueden levantarse mañana serán eliminados un nivel de dificultad tan bajo los ha derribado cuando se enfrenten a enemigos más fuertes en el futuro simplemente admitirán la derrota ¿de qué sirven? gracias Ultra después de que Otto hizo los arreglos para Zampen y los demás los llevó a entrenar en el campo de entrenamiento cuando vienes aquí este campo de entrenamiento te parece un poco pequeño no hay problema no nos demoraremos aunque estés dentro Otto no se preocupó por ellos y los observó entrenar de manera ordenada dijo ya ves este tipo de persona ordenada es la mejor simplemente la estoy familiarizando con el entorno y luego no me preocuparé por eso ¿has visto al líder? es el capitán aquí y su nombre es Zampen para entonces ustedes dos también se conocerán Piercia sintió en ese momento Otto dijo mañana es el cumpleaños de Liffen ella se irá en dos días Lin Lu dijo que le prepararía una cena de cumpleaños no olvides los regalos de cumpleaños para ambos Pierce dijo ¿por qué me dijiste que no tuviste tiempo para prepararte? no he preparado nada todavía lo prepararé cuando tenga tiempo no me importa el valor del regalo sino que representa la sinceridad de nuestros amigos de Walter International Group durante la pausa del almuerzo Natasha Romanoff y yo fuimos a prepararle un regalo si entonces arregla el horario celebremos su cumpleaños mañana por la noche y nos relajemos Pierce asintió ¿qué obtendrás ahora? habrá cosas que ampliarán tus horizontes en el futuro simplemente prepárate mentalmente sal esta vez y asegúrate de no querer volver a entrar una segunda vez ahora me arrepiento pero el camino que elegí es el único que puedo seguir Otto miró a Pierce entrenando a este nuevo miembro y dijo estás siguiendo mi ejemplo el entrenamiento es definitivamente efectivo en realidad aprendiste mis habilidades en secreto no estoy robándome conocimiento obviamente lo compartiste conmigo la verdad es que mientras se pueda utilizar está bien a mí tampoco me importa es sólo una broma sabía perfectamente que lo haría así que lo aproveché sin tapujos todos lo hacemos por el grupo Walter International es bueno para nosotros entonces ponte a trabajar no te molestaré más voy a ver si Alice puede ayudarla con algo también tiene que preparar una cena de cumpleaños después de que Otto y Pierce se separaron de Natasha Romanov fueron a la oficina de Alice y le preguntaron ¿puedo ayudarte con algo? ¿por qué hoy me prometes tanto? ¿por qué puedes venir y pedirme que comparta algunas cosas contigo? no creo que tengas que preparar una cena de cumpleaños para Alice en mañana así que quiero ayudarte a hacer los arreglos con anticipación haz todo lo que tengas que hacer para no estar demasiado ocupado mañana en realidad no tengo nada más que hacer no he estado demasiado ocupado en los últimos dos días gracias por tu amabilidad aunque no tengas que hacer nada lo entiendo entonces como no hay nada más que hacer vayamos y dejemos los regalos juntos está bien originalmente planeé ir allí al mediodía justo a tiempo para poder comer Alice asintió y Otto y ella salieron del grupo Walter Internacional y fueron a la calle comercial a elegir regalos cada uno a Alice no le gusta el regalo elegido por ultra soy una chica mira lo que eliges no elegí bien para empezar Liffen no es el tipo de chica pretenciosa así que ¿de qué sirve elegir algo tan lindo? aunque su personalidad es muy similar a la de un hombre creo que ella todavía prefiere estas cosas en su corazón entonces realmente no sé nada sobre esto y no sé qué elegir por favor ayúdenme a elegir al final Alice eligió dos artículos le pidió al vendedor que empaquetara uno para cada uno y luego regresó al grupo con Otto en ese momento había un hombre que llevaba un sombrero y una máscara caminando frente a Alice y los demás Alicia se quedó atónita por un momento o dijo ¿qué te pasa? ¿por qué dejaste de hacerlo de repente? la persona de hace un momento tenía los ojos rojos ¿lo viste claramente? pasó como un rayo y no pude verlo muy claramente pero ves con qué fuerza lo cubrió y había algo mal con eso entonces ¿qué estás esperando? vamos a buscarlo rápidamente cuando ambos se giraron no podían ver dónde había ido el hombre debería estar todavía en este centro comercial busquémoslo por separado creo que aparecerá pronto dicho esto cada uno buscó al pobre hombre Otto lo descubrió primero y le dijo a Alice su ubicación cuando Alice llegó Otto todavía lo estaba observando aunque los ojos están rojos no hay síntomas evidentes entonces deberíamos recuperarlo y dejar que cause problemas innecesarios por un tiempo Otto asintió y los dos atacaron de izquierda de derecha y llegaron al hombre de los ojos rojos cuando el hombre de ojos rojos no estaba prestando atención una persona lo sacó del centro comercial con un brazo en su costado el hombre en realidad no se resistió y se quedó mirando fijamente sin comprender pensé qué diablos está pasando por qué tienes los ojos rojos yo tampoco lo sé entonces por qué llevas sombrero y máscara una persona que pasaba por allí dijo que esto es un juego si puedes esconderte en este centro comercial durante 10 minutos recibirás una recompensa entonces si logras ocultarlo con éxito dónde podrás obtener la recompensa simplemente ve al lugar donde nos acabamos de reunir entonces llévanos allí de acuerdo deberías estar aquí en 10 minutos el hombre asintió y condujo a alicia y a los demás hacia donde acababa de ir pero cuando llegamos allí no había nadie alrededor debes haberte aprovechado y engañado qué debo hacer de todos modos no he perdido nada así que me voy a casa alicia dijo no puedes tienes que ir a algún lugar con nosotros cero por favor pide flores quién eres por qué quieres ir contigo qué debo hacer si me secuestras no tenías miedo ahora de qué tienes miedo ahora él simplemente me dejó vagar por este centro comercial y tú me vas a llevar lejos no te preocupes no podemos comerte ni venderte cuando otto y alice los trajeron a otto international group el hombre dijo ustedes son de walter international group no me habían dicho antes que los acompañaría alicia sonrió y dijo no tienes miedo de que te secuestremos esta vez entra rápido quiero llevarte a conocer a alguien cuando alice y otto lo llevaron adentro lin ludo lo vio pregunto qué está pasando cuando otto y yo fuimos al centro comercial vimos sus ojos rojos y nos sentimos extraños así que lo trajimos de vuelta quiero que la hermana profesora elifen lo revisen y lo prueben no hizo algo raro no él está muy lúcido y ha estado charlando con nosotros entonces llévelo con el profesor para ver si hay algo que valga la pena saber cuando llegamos al laboratorio el profesor dijo qué estáis haciendo de dónde habéis sacado a semejante persona otto y yo lo atrapamos en el centro comercial pero no se comportó de manera extraña en absoluto pero no me preocupa venir y pedirte que le hagas una prueba realmente piensas demasiado bien de mí lo mejor que puedo hacer es hacerle un análisis de sangre para ver qué más hay en su sangre está bien al menos puede garantizar que no le pase nada aunque sus ojos están rojos no brillan en absoluto mientras ella hablaba el profesor se acercó al hombre observó atentamente que no hubiera nada inusual y le extrajo otro tubo de sangre puedes dejarlo ir eso es todo si no lo el enrojecimiento de sus ojos debería desaparecer gradualmente entonces si estás seguro lo dejaré ir no te preocupes no tiene nada de malo alicia asintió dejen que este hombre lo siga fuera del laboratorio luego lo condujo hasta la puerta de walter internacional puedes irte ya hemos terminado de revisarte de verdad puedo ir no hay nada más si escuchaste lo que dijo el profesor hace un momento finalmente llegué a walter international group pero ni siquiera lo visité es una verdadera lástima que tiene de interesante visitar no es un edificio cualquiera es muy diferente todos sabemos que walter group es muy bueno y todos queremos trabajar aquí pero no es algo a lo que pueda acceder la gente común hay que tener una fuerza propia así es no se puede entrar en el mundo solo apoyándose en los contactos si te parece bien puedes regresar primero y luego venir a visitar walter international group cuando tengas la oportunidad el hombre asintió le hizo un gesto con la mano a alice y luego caminó hacia su casa después de que alice despidiera a esta persona regresó a la oficina de lin lo y se encontró con ot allí alice dijo ya terminaste de decírselo enemigo actual no es solo nosotros sino también las amplias masas del pueblo quería provocar caos y dar a la gente una sensación de crisis después de eso salió a ayudar a todos a resolver problemas y naturalmente se convirtió en el líder del mundo aunque es una buena idea tener esta idea nos resulta imposible hacer la realidad sin duda porque todavía tiene sus propias ideas entonces ¿cómo llamarías a su observemos y veamos cuántas personas pueden tolerar su comportamiento mutado está bien veremos cuáles son los resultados después de que la hermana maestra complete la prueba ¿por qué se juntaron ustedes dos al mediodía? ¿no fuiste a preparar un regalo para Alifen? me olvidé de esto no es necesario que prepares regalos somos diferentes los regalos de hoy fueron todos elegidos por Alice como niña Alice puede saber lo que le gusta a Alice eligió dos cosas particularmente lindas y dijo que a Alice definitivamente le gustarían quiero ver la expresión de Alice mañana las chicas deben parecerse a chicas y creo que a Alice le gustarán estas cosas por lo general estoy ocupado con el trabajo y no tengo tiempo mira Linlu debería entenderme y saber lo que nosotras las chicas queremos verás solo yo tengo un día de trabajo aquí y no tengo tiempo para limpiar así que parezco muy normal no esperaba que encontrarás un problema así simplemente visitando un centro comercial hemos estado viviendo en este grupo y no tenemos idea de cómo es el mundo exterior es como si estuviéramos aislados del mundo estamos ocupados todos los días desde la mañana hasta que llegamos a casa después de salir del trabajo por la sé qué más hubiéramos descubierto Linlu dijo no pienses tanto bajemos y veamos cómo están entrenando hoy después de decir eso llegué al campo de entrenamiento y vi a pierce entrenando a los nuevos estudiantes todos estaban frustrados Linlu dijo los trataste así el primer día no tienes miedo de que te odien solo sé que cuando vayan al campo de batalla definitivamente me agradecerán y me darán las gracias por trabajar tan duro por ellos es muy amable por tu parte por mucho que me dé vergüenza nunca recluté directamente un equipo como lo hizo Otto ya he dicho que son un equipo temporal y que tienen a su capitán allí yo solo los estoy guiando para que se familiaricen con Vogue International Group entonces no tendrá que obedecer tus órdenes a partir de ahora quien dijo eso él recibe órdenes directamente de Lin Lu igual que nosotros y no tiene nada que ver conmigo Lin Lu dijo hoy es casi el primer día no los asustes si logramos asustarlos tendremos que organizar un nuevo tercer destacamento ultra no tarda mucho en entrenarlos pero los resultados son obvios los entreno yo mismo aunque son muy estrictos no sé cuál es el problema simplemente no pueden entrenarlos para que sean como ultra no te preocupes alcanzarás su nivel y los jugadores que saques también serán geniales date prisa y diles que se disuelvan verás sus ojos siempre nos miran fijamente pensando de qué diablos estamos hablando deberíamos entrenarlos un poco más la intensidad es un poco insoportable esto no es normal debemos entenderlo pierce dijo no quiero esto de lo contrario estaré enojado para siempre en ese momento natasa romanoff se acercó y dijo por qué no has terminado aún el entrenamiento hablaste con linugo y los demás si no pasa nada déjalos descansar que se dispersen en un momento estás aquí para venir a casa conmigo definitivamente aún no hemos elegido un regalo para alice verás otto y alice ya eligieron regalos para ella y no nos llevaron con ellos no son nada particulares estás libre al mediodía la cita era al mediodía pero la pospusiste hasta la tarde en realidad voy allí mañana al mediodía date prisa si yo fuera tu novia estaría muy enfadada como dijiste no tienes prisa por lo que estás haciendo ahora y no tienes ninguna prioridad pierce y natasa romanoff se acercaron a los jugadores y les dijeron eso es todo por el entrenamiento de hoy espero que mañana puedan venir a tiempo con una comida completa no tengo por qué entrenarte todavía tengo muchas cosas que hacer en un día así que no quiero ver tus expresiones de agravio dicho esto él y natasa romanoff abandonaron el campo de entrenamiento natasa romanoff dijo de pierce sin esa habilidad qué sentido tiene hablar de ultra no te preocupes 5 7 seguro que lo superaré esto es solo un resultado temporal si en realidad linluo es el que es realmente fuerte nuestro objetivo final es él en ese momento zampen y los demás también se acercaron y dijeron capitán ultra casi terminamos el entrenamiento deberíamos disolvernos si puedes entrenar solo mañana por la mañana no necesitas que yo te cuide esta noche terminarás tu comida en la cafetería y luego regresarás a tu dormitorio a descansar después de que zampen escuchó lo que dijo comenzó a dispersarse y caminó hacia el comedor de walter international group no creo que sean maduros ni estables pero siguen siendo un grupo de niños pero tiene un fuerte sentido de responsabilidad y sabe cómo proteger su casa y su país si es justo lo que necesitamos para desarrollarnos en nuestro grupo vamos a desbandarnos y hacer lo que sea necesario nos vemos mañana en el cumpleaños de lifen cuando lifen entró en walter international group todos le sonrieron y gritaron feliz cumpleaños señorita lifen lifen no entendía por qué todos en el grupo le decían feliz cumpleaños quién se lo había dicho lifen caminaba pensando cuando llegó al laboratorio vio a la hermana del profesor quien le dio un abrazo y le dijo feliz cumpleaños a mi maestro lifen dijo y envió bendiciones florales no tienes que ser tan estúpido y malgastar dinero simplemente invítame a algo delicioso la belleza debe ir acompañada de flores entonces muchas gracias por permitirte gastar dinero esta pequeña cantidad de dinero se considera un desperdicio pero la cena de esta noche es un desperdicio quién preparó la cena por qué no me enteré quién más está ahí definitivamente es lin lugo nos informó con anticipación entonces es bastante considerado para que usted siga siendo un general orgulloso definitivamente tendrá que hacer algo si no hubiera sido así me hubiera quedado 01 entonces tendrás que quedarte y decidir no irte aún tengo que irme pero volveré pronto qué quieres decir me confundiste no vas a volver a la escuela para enseñar tengo que regresar y arreglar algunas cosas antes de poder ir a verte no puedo simplemente tirar a la basura mis clases escolares entonces soy una persona incompetente simplemente vi quién era el más guapo de los jóvenes así que lo atrapé para hacer experimentos contigo ya te tengo así que ya no quiero a mi hermano menor cuando regrese no sé qué voy a hacer qué quieres decir no estarás conmigo en el laboratorio la próxima vez que regreses así que a donde más puedes ir puedo seguir al in lujo y a los demás para practicar los élites como yo somos talentosos en todas partes no es necesario que te acompañe todo el tiempo al laboratorio para hacer las pruebas la hermana profesora dijo con tristeza no te gusto no quieres acompañarme piensas demasiado no me desagradas es solo que ya me harté de estar en el laboratorio y quiero cambiarme a otro lugar entonces acordamos que si tienes suficiente experiencia práctica puedes regresar al laboratorio para acompañarme de acuerdo no tengo otra opción además del campo de batalla también está el laboratorio que te rodea de todos modos no puedo vivir sin ti si hay algún problema aún tengo que encontrarte cuando podrás hacerte cargo de tu propio negocio realmente me da dolor de cabeza no lo quiero de si vienes a verme la próxima vez no me preocuparé por ti depende de ti qué hacer sería mejor dejar que tu hermano menor se ría de ti o venir a mí con la cara llena de lágrimas está bien sentirse avergonzado de todos modos todo el mundo me ha visto avergonzado así que no tengo nada que temer realmente no puedo hacerte nada ¿por qué no escuchas mis consejos no hables más de este tema aunque ahora estoy un poco triste te dejaré ir por el bien de tu cumpleaños muchas gracias por darme esta cara el profesor hizo pucheros y la ignoró volví a mi banco de experimentos y realicé las pruebas li feng se acercó con curiosidad y dijo ¿qué estás probando? ayer alice y ultra capturaron a un enemigo con ojos rojos y me pidieron que extrajera un tubo de sangre para ver qué más había adentro entonces ¿qué síntomas tiene? no está loco solo tenía el síntoma de ojos rojos por lo que alice y los demás se asustaron y me pidieron que le hiciera una prueba en ese momento también observé que no tenía síntomas li feng dijo eso es bastante extraño es la primera vez que lo veo entonces ¿qué probaste? todavía no acabo de hacerme la prueba y ayer no recibí los resultados ¿qué hiciste cuando no viniste al laboratorio ayer? si no me lo hubieras dicho me habría olvidado de preguntarte yo también tengo mis propias cosas que hacer así que no tengo que informarte de todo ¿verdad? lin lu aún no me ha cuidado así hizo nada simplemente eligió regalos de despedida para ellos después de todo han estado juntos durante tanto tiempo y han desarrollado sentimientos el uno por el otro también quiero darles algunos regalos antes de irme pero esto se considera un secreto cuando ella se fuera haría que alguien se lo entregara la hermana profesora comenzó a hacer experimentos y a observar de repente gritó maestro Lifen venga aquí eche mutado que vimos antes Lifen dio un paso adelante lo miró bajo el microscopio y dijo resulta que este insecto creció en la sangre eso quiere decir que aunque la persona no haya tenido síntomas ayer los bichos se volverán locos a medida que crezcan poco a poco irán corroyendo todos sus órganos internos no es de extrañar que no pudiéramos descubrirlo antes porque todos encontrar a la persona de ayer yo tampoco lo sé tengo que preguntarle a Alice entonces qué estás esperando ve rápido cuanto más tardes más peligroso será entonces iré a buscar a Alice rápidamente y veré si dejó la información de contacto de esa persona ayer Lifen asintió y el profesor salió corriendo rápidamente del laboratorio cuando llegó a la oficina de Alice para buscarla descubrió que no estaba en la oficina la hermana profesora llegó nuevamente a la oficina de Ot y vio que Ot tampoco estaba allí él golpeó el suelo con enojo y dijo qué hicieron estas dos personas en ese momento la hermana profesora recordó de repente que Ot debería estar en el campo de entrenamiento por lo que corrió al campo de entrenamiento nuevamente cuando los chicos en el campo de entrenamiento a la hermana profesora y rápidamente dio un paso adelante y dijo hermana profesora por qué estás aquí en el campo de entrenamiento pasa algo el profesor se detuvo y jadeó has visto a Alice y Otto pierce sacudió la cabeza y dijo no lo he visto esta mañana deberían haber preparado una cena de cumpleaños para Alice entonces sabes dónde están preparando la cena de cumpleaños pierce meneó la cabeza aún no me han informado dónde está así que no sé si tienes algo que preguntarles el profesor asintió y dijo es un asunto muy serio debemos encontrarlos ahora entonces puedes preguntarle a Linlu a dónde celebrar la cena de cumpleaños él lo sabe la hermana profesora dijo estoy tan preocupada que estoy confundida dicho esto se apresuró a ir a la oficina de Linlu Linlu se apresuró a dar un paso adelante y dijo ¿por qué estás tan cansado? ¿qué has estado haciendo? ¿no estás buscando a Alice y Otto? fueron a preparar una cena de cumpleaños para Lifen no están en el grupo en absoluto ¿qué quieres hacer con ellos? Lifen y yo estábamos haciendo un experimento hace un momento y descubrimos que la sangre de la persona que Alice trajo ayer tenía insectos mutados cabe decir que son larvas mutadas significa que aunque no cambie mucho a medida que la larva crezca lentamente se volverá loca y alocada si al final no lo descubren será como nuestro último enemigo con todos sus órganos internos devorados por los insectos así que eso fue lo que pasó si entonces quiero encontrarlos ahora les pregunté y no dejaron los datos de contacto de la persona ayer traigámoslo de vuelta en el tiempo para evitar que lastime a gente inocente luego tendremos que ver si hay alguna manera de salvarlo lin lu dijo vuelve al laboratorio para ponerte manos a la obra y yo iré a buscarlos si hay información de contacto iremos y traeremos a esa persona de regreso la hermana profesora dijo ve rápido ya no puedo correr más me voy a cansar mucho lin lu le pidió a la hermana profesora que descansar aquí primero luego salió de la oficina y fue a buscar a alice yot cuando lin lu llegó al hotel y los encontró todavía estaban peleando sobre cómo decorar porque es tan difícil para ustedes dos hacer algo el escenario aún no está preparado deberías retirar rápidamente esta botella de aceite de lo contrario está bien dejen de pelearse tengo algo importante que preguntarles esa persona de los ojos rojos de ayer dejó sus datos de contacto qué ocurre la profesora hermana dijo que tiene bichos mutados en su cuerpo y que siempre está en peligro traigámoslo de vuelta alice asintió y dijo afortunadamente ayer dejé su dirección vamos a buscarlo rápidamente será mejor que no te vayas quédate aquí para preparar la escena otto y yo iremos alice pensó por un momento y finalmente asintió después de decirles la dirección linlu y ot se apresuraron a buscar a la persona alice también puede arreglar la escena aquí con calma cuando lin y ludo llegaron a la casa de este hombre la puerta estaba cerrada por dentro lin ludo dijo no pasará nada si no funciona abriremos la puerta de una patada esta es la única manera quien nos dijo que lo llamáramos y nos quedáramos callados dicho esto otto abrió la puerta de una patada cuando los dos entraron a la casa descubrieron que todo estaba desordenado y que el hombre de los ojos rojos estaba escondido en un rincón odio un paso adelante y dijo mírame me conoces nos conocimos ayer cuando estaba cubierto de líneas rojas el hombre dijo ayúdenme como llegué a esta situación no les dije que quería mejorar poco a poco te llevaré de regreso para salvarte en serio puedo confiar en ti no olviden que somos del grupo valter international definitivamente pueden confiar en nosotros el hombre asintió obedientemente y siguió a otto y lin uro fuera de la casa estaba tan deslumbrado por el sol que sólo podía usar ropa para protegerse él tampoco lo entiende por qué le tiene tanto miedo a la luz es lógico que no debería ser así cuando otto y lin uro llevaron al laboratorio lifen observó los cambios del hombre y dijo parece que no tiene ningún valor de tratamiento no esperaba que este error se desarrollara tan rápido qué quieres decir no lo entiendo lo que quiero decir es que ya no es digno de tratamiento siento como si los bichos ya estuvieran carcomiendo su interior no hay nada que podamos hacer llevémoslo al hospital es inútil si fuera útil definitivamente lo ayudaría obviamente todo estaba bien ayer porque se volvió así hoy dijo otto enojado en ese momento alice también entró corriendo vio a la persona tirada en el suelo y dijo por qué que tiene poco valor y lo dejáramos sufrir sería mejor verlo morir de forma natural eres realmente demasiado cruel incluso si no lo tratas aún así no lo tratas así lo hemos intentado lo mejor que hemos podido pero realmente no nos atrevemos a tocarlo tengo miedo de que si lo toco los insectos se transfieran a mi cuerpo alice vio que todos estaban realmente reacios a tomar acción zonkzao comenzó a tomar acción él mismo mientras decía eso ayudó al hombre a limpiarse la cara el hombre dijo muchas gracias lo siento por ti originalmente quería llevarte a unirte a walter international group no esperaba que lo que te prometí no se cumpliera quien dijo eso yo también entre hoy vi tu salón vi donde trabajas y vi donde haces experimentos pero aún no has visitado nuestras oficinas ni nuestro campo de entrenamiento me siento muy satisfecho solo con ver esto esto sucedió tan repentinamente que no estaba preparado para nada ayer estaba haciendo compras en el parque infantil hoy me dijeron que iba a morir y anunciaron mi fecha de muerte no te preocupes definitivamente te vengaré los enemigos actuales son realmente demasiado astutos y han comenzado a aprovecharse de personas inocentes creo que lo derrotarás y nos darás un hermoso anillo de local ahí li li a o asintió y luego el hombre vio a lin lugo lin lugo se acercó y dijo hay algo que quieras decirme le dijo al oído a lin lugo sé que a alice le gustas tú también debes ser un gran funcionario cuando vi a alice ayer me trabajo menos extenuante de acuerdo lin lugo asintió y dijo solo puedo decir que haré lo mejor que pueda porque todos aquí están muy cansados de sus responsabilidades hasta que estemos cansados y felices luego el hombre le dijo a lin lugo puedes diseccionar mi cuerpo como quieras después de que muera y puedes hacer lo que quieras sin preocuparte por mí el hombre cerró los ojos pero alice y ultraman tenían un poco de miedo de aceptarlo ayer a esta hora todavía se jactaban de sí mismos y hoy se fueron lin lugo y ultraman se deshacen del cuerpo de este hombre lifen dijo déjenle todo el cuerpo después de decir esto lo llevó a la parte más interna del laboratorio el estado de ánimo de varias personas estaba extremadamente deprimido y alice que tenemos cosas importantes hoy así que no dejes que este asunto afecte nuestro estado de ánimo alice entonces dijo avergonzada lifen es cierto que olvidé tu cumpleaños y todavía estás tan infeliz aquí qué pasa cualquiera a quien le pase algo así no estará contento no sabes que cuando lo conocí ayer me pareció una persona muy alegre estaba bien cuando lo envié lejos anoche pero simple en lugar de desaparecer estaban en silencio tras bambalinas su comportamiento es realmente irritante qué lleva a esta gente a meterse bichos en el estómago resulta que algunos de los enemigos anteriores fueron drogados por ellos y no estaban en absoluto dispuestos nosotros 613 todavía tenemos que investigar esto lentamente está bien cada uno haga lo suyo recordemos celebrar juntos el cumpleaños de lifen por la noche lifen dijo quieres que todos estén ocupados no los célebres un cumpleaños no importa qué te parece nos hemos estado preparando cuidadosamente para ti durante mucho tiempo no sabes que cuando nos preparábamos para entrar a la arena ultra y yo todavía estábamos peleando por qué está pasando esto no se entienden bien ustedes dos él no entiende en absoluto los pensamientos de la chica así es como compra regalos y decora es la psicología de una chica qué sentido tiene enseñarle sigue refutándome entonces tienes una mala actitud tienes que decírselo con cuidado y él te escuchará con atención deberías estar hablando conmigo por qué estás hablando con él Liefen dijo me equivoqué hermana Alice por favor regresa y haz tus asuntos Alice y los demás abandonaron el laboratorio y se dedicaron a sus propios asuntos he estado aquí tanto tiempo pero nunca me habían tratado así e incluso organicé una escena para celebrar tu cumpleaños arp si estás celoso le pediré a Lin Lugo que te decore uno cuando sea tu cumpleaños olvídalo a mí tampoco me gustan mucho estas cosas y siento que es una tarea que requiere mucho tiempo y es laboriosa pero también sé que quiere que seas feliz y pases un cumpleaños inolvidable aquí parece que todavía entiendes a Lin Lugo entonces no tengas celos que celos tengo él es simplemente una persona que aprecia el talento y piensa que tienes un talento raro entonces muchas gracias por el cumplido la profesora frunció los labios y dijo date prisa y ponte a trabajar después del trabajo todavía estarás de buen humor para celebrar tu cumpleaños Li Fenda sintió y dijo date prisa y haz lo tuyo Alice y los demás aquí también están ocupados trabajando cuando salí del trabajo por la tarde la familia y se reunió en la puerta de walter international group con un entendimiento tácito cuando varias personas vieron a Liz en bendiciones para todos en ese momento Lin Lua dijo vayamos primero al hotel y te daré el regalo más tarde de hecho me preparaste un regalo estoy muy avergonzada no importa todos somos amigos no es normal enviar simples bendiciones a menos que no nos consideres amigos cómo podría ser posible todos ustedes son mis amigos no esperaba poder conocerlos cuando llegué aquí estoy muy feliz m está bien si tienes alguna pregunta vayamos al hotel y hablemos de ello varias personas caminaron juntas hacia el hotel cuando llegó a la habitación que Alice había arreglado para Liefen en el hotel Liefen estaba realmente emocionado en el momento en que abrió la puerta Alice trabajaste muy duro para hacer este lugar tan hermoso soy mejor entendiendo tus pensamientos Liefen asintió y dijo si me gusta mucho entonces siéntete rápido esperaremos a que tú el protagonista tomes tu asiento antes de que podamos tomar el nuestro cuando Liefen se sentó en la silla vio que el pastel estaba listo en la mesa después de esto el camarero trajo todos los platos que Alice pidió uno tras otro Liefen dijo Alice estos platos hoy no voy a gastar dinero en comer ni beber a mi antojo Lin Lua dijo todavía estoy aquí porque hablas tan fuerte aunque soy yo quien paga estoy muy contento pero aún tengo que entender el estado de ánimo de la persona que pagó Alice sonrió y dijo ves lo tacaño que es es muy lindo poder organizar una escena para celebrar tu cumpleaños aquí nadie recibe este tipo de trato puedes por favor no acusarme de algo injusto estábamos ocupados antes estos dos días han sido relativamente libres así que tenemos tiempo para arreglar las cosas para ella no hace falta que pongas excusas todos lo entendemos entonces también dijiste que debías poner rápidamente la vela y dejar que Liffen pidiera un deseo Alice puso las velas y le pidió a Liffen que pidiera su deseo y luego su familia le cantó feliz cumpleaños por último me gustaría compartir este pastel con vosotros Liffen dijo este es el cumpleaños más significativo que he celebrado el anterior pasó sin problemas estoy realmente agradecido a todos ustedes por estar conmigo en este momento Alice dijo antes eras demasiado retraída ahora que nos has conocido te has vuelto más alegre lo haré en el futuro soy una chica mientras decía esto le dio un regalo Liffen miró los dos regalos y dijo con curiosidad ¿por qué hay dos regalos? uno es mío y el otro es un regalo de Otto yo los elegía a ambos él no sabe en absoluto lo que te gusta es muy duro para Otto si no te siguiera no sé qué compraría Natasa Romanoff y Pierce también enviaron sus bendiciones y regalos la hermana profesora también sacó un regalo y se lo dio Liffen dijo ¿por qué no me lo diste en el laboratorio? aquí todavía es un misterio definitivamente es diferente emitirlo aquí es más atmosférico después de que todos terminaron de entregar todos miraron a Lin Lugo también preparé un regalo pero ustedes me miraron así y me dio vergüenza sacarlo en realidad mi don es muy sencillo mientras decía esto Liffen sacó el regalo y vio que era un arma exquisita Liffen se parecía a Lin Chen y dijo en realidad me diste algo tan valioso no tiene nada de valor siempre y cuando te guste es realmente bueno no me había topado con un arma tan exquisita en mucho tiempo cuando regreses a luchar contra nosotros te encontrarás con ellos estos dos no pueden ser detectados por instrumentos ordinarios y pueden mantenerse a su lado para autodefensa es realmente genial lo guardaré para mí Alice dijo no miras nuestros regalos puedes ver las exquisitas armas de Lin Chen por supuesto que no no está desempaquetado además si lo abro frente a ti no sería muy grosero de mi parte está bien de hecho también tengo curiosidad por saber qué regalos te dieron la profesora sister y pierce Liefen dijo como no te importa lo abriré y te dejaré echar un vistazo después de decir eso abrió el regalo de Alice y había una hermosa falda adentro Liefen dijo es una falda muy bonita pero lamentablemente me temo que no tendrá el mismo efecto cuando me la ponga pero tienes una figura tan bonita te verás muy hermosa en ella ¿qué tal si vas y lo pruebas ahora? esto es muy malo ¿qué pasa? creo que tengo muy buen gusto y deberías haber elegido la talla correcta dicho esto la llegó al baño cuando Liefen salió del baño todos quedaron realmente sorprendidos siempre pensé que Liefen era una chica normal la ropa es muy neutra pero no esperaba que me quedara también con una falda tenemos ojos agudos y todos nos sorprendemos cuando usas falda ¿en serio? entonces probaré más faldas en el futuro normalmente lo hacemos por conveniencia laboral verás yo suelo vestirme de manera informal como tú Alice estaba a punto de regresar al baño y cambiarse la falda pero Alice la tiró hacia atrás si vuelves a abrir el regalo de Otto sabrás por qué no te dejé ponerte la falda cuando Liefen abrió el regalo de Otto había un conjunto de exquisitos accesorios para el cabello dentro este es un accesorio para el cabello que he estado eligiendo durante mucho tiempo puede combinar con tu vestido te ayudaré a decorarlo diciendo eso ayudó a Alice a peinarse Liefen dijo eres realmente hábil con tus manos y tienes una buena visión mi vista no es buena simplemente creo que está bien después de que Alice se puso los accesorios para el cabello de Liefen y los combinó con esta falda realmente parecía un hada descendiendo a la tierra la hermana profesora corrió y le dijo maestra Liefen esta es realmente la primera vez que la veo tan hermosa rápidamente fui a mirarme en el espejo para sentir mis sentimientos Liefen se sorprendió cuando se vio en el espejo no esperaba ser tan hermoso parecía que él también era una belleza cuando salió le dijo a Alice gracias el regalo que seleccionaste cuidadosamente es realmente adecuado para mí y se ve genial en ese momento Pierce se acercó y dijo date prisa y abre el regalo que Natasa Romanoff y yo te dimos cuando Liefen lo abrió había una falda vaquera suelta dentro ¿por qué me dan ropa tengo escasez de ropa jaja tal vez sea porque no sueles usar faldas Pierce se enamoró a falda vaquera ayer cuando la vi muchas gracias veo que prefieres usar ropa casual para trabajar así que elegí este atuendo verás el vestido está suelto y a Pierce le gustó por otra razón dijo que si esperas hasta tener un hijo puedes seguir usándolo y puedes tener dos prendas en una después de escuchar las palabras de Natasha Romanoff Liefen comparó la ropa y dijo realmente se puede usar estás pensando demasiado en el futuro ya ni siquiera tengo pareja así que donde puedo encontrar a alguien con quien casarme ustedes pareja sus pensamientos son realmente diferentes a los de los demás esta falda vaquera también es muy bonita me gusta mucho como has dicho puedo usarla en situaciones normales e incluso cuando estoy embarazada y tengo una gran barriga varias personas cercanas sonrieron y dijeron realmente te admiro por tomar este asunto en consideración pierce se rascó la cabeza tímidamente en ese momento la hermana profesora se acercó y dijo mira el regalo que he preparado para ti estoy muy ansiosa porque abriste mi regalo al final adivina que te di supongo que lo que me diste fueron algunas joyas puedes dejar de conocerme también no es que te conozca cada vez que vas de compras te gusta mirar joyas y cosas así simplemente porque a mí también me gustan cero por favor pide flores no te gusta esto realmente no es que no me guste es solo que es más problemático llevar estas cosas qué pasa no entiendo lo que estás pensando ponte lo rápido y déjame verlo lifen lo mencionó directamente y el profesor dijo es realmente hermoso en realidad no puedo usarlo en situaciones normales y tengo que quitarmelo nuevamente cuando estoy a punto de pelear demasiado problema verás normalmente uso ropa normal me temo que no podré usarla a tiempo durante la guerra y no podré usarla entonces guárdalo para cuando no tengas nada que hacer y vayas de compras tiene muy buena pinta también debes usar los accesorios que te compré entiendes lifen asintió obedientemente ya terminé de abrir mis regalos puedo comer ahora yo el cumpleañero todavía tengo hambre cero por qué no me lo dijiste antes no tengo miedo de perturbar tu interés no importa cuando lo derriben pensábamos que un rato pero no esperábamos que tuvieras hambre a esta hora come rápido todos charlaban alegremente mientras comían compartiendo sus cosas felices y cosas vergonzosas del pasado la comida duró mucho tiempo después de terminar todos volvieron a salir dijeron quiero encontrar un salón de canto donde todos puedan cantar y relajarse todos dijeron no tengo nada que objetar de todos modos hoy no hay nada que hacer vamos a divertirnos después de hablar los condujo a la sala de karaoke que estaba afuera cuando llegamos a la sala de karaoke todos realmente se soltaron y cantaron las canciones que les gustaba escuchar linchen les preparó nuevamente bocadillos de palomitas de maíz pensando que esta vez se lo pasarían bien antes de que pudiera cantar algunas canciones la profesora empezó a gritar ansiosamente que tenía sueño y quería volver a dormir linchen dijo estoy realmente preocupado por ti porque no te envío a casa no te preocupes no es necesario que me despidas puedo irme sola date prisa no me preocuparé si no te despido tan tarde entonces ya no podrás jugar más originalmente vine aquí contigo está bien entonces después de despedirme puedes regresar y jugar con ellos realmente no lo soporto más cuando linchen envió a la hermana profesora le dijo qué te pasó hoy no sueles tener mucha energía por qué no puedes jugar hoy no hay razón estoy demasiado cansado estudié ese insecto mutado todo el día sin descansar en absoluto si esperas un poco más no te dirá Lifen que te presente a un hermano menor cuando regrese a la escuela está bien si no lo digo una vez que lo digo me enojo ella no me acompañará al laboratorio cuando regrese resulta que Lifen ya te lo dijo por supuesto de lo contrario no sería infeliz resulta que no estás cansado eres infeliz no sabes lo feliz que estoy de tener a Lifen aquí pero estoy bien aquí y tengo que ir a tu casa para participar en la batalla linchen sonrió y dijo no es que no entiendas a Lifen simplemente es una persona que no puede quedarse quieta es fantástico poder estar contigo en el laboratorio durante tanto tiempo esta vez lo sé perfectamente pero aunque me sienta un poco infeliz no hay nada que pueda hacer al respecto aunque ella no esté contigo en el laboratorio te dirá si hay algo que no entiendes ¿verdad? este es definitivamente el caso si no se preocupa por mí definitivamente le causaré problemas a primera vista estás tan enojado con Liefen porque puedo confiar en ella está bien sed felices hoy estamos todos muy felices la hermana profesora dijo yo también estoy muy contenta pero cuando pienso que ella se irá en los próximos dos días me siento triste otra vez así que rápidamente busco una razón para salir no es fácil para todos es muy bonito poder reunirnos aquí y luchar juntos de te dije que no era necesario que lo regalaras definitivamente estoy preocupada por ti cuando te envío aquí y ves que está tan oscuro los últimos dos días han sido un poco irregulares cómo podríamos un grupo de nosotros tolerar que te vayas sola siendo una chica si conociera algunas habilidades podría ayudarte y compartir algunas de tus cargas ya eres muy bueno nos has ayudado a compartir mucho tienes que hacer todos los experimentos y pruebas ya es muy cansado el profesor asintió y dijo solo puedo saber estas cosas sería genial si fuera tan bueno como dicen tú mismo has dicho que ella es un genio quién puede compararse con ella hemos pasado por un largo periodo de entrenamiento para convertirnos en lo que somos hoy los dos estaban caminando y charlando y de repente sintió como si alguien los estuviera siguiendo miré hacia atrás pero no encontré a nadie tiró de la hermana profesora para acelerar el paso y dijo vámonos rápido es demasiado tarde la hermana profesora no entendía lo que estaba pasando hace un momento dijo que no tenía prisa pero ahora parecía que la estaba empujando para que saliera corriendo no hagas tantas preguntas si después pasa algo escóndete rápidamente alguien bastante bien no me equivoqué vamos rápido porque no me fijé en dónde estaba la persona que me seguía y no sé cuántas personas había allí ni siquiera te diste cuenta la hermana profesora siguió apresuradamente a linchen a su casa de manera seria los enemigos que estaban detrás parecieron saber que los habían descubierto y rápidamente corrieron y rodearon a linchen y los demás al ver que había cuatro o cinco personas linchen suspiró aliviado si hubiera más temía que pudiera lidiar con eso pero no podría cuidar de la hermana profesora linchen dijo no esperaba que no ocultaras durante tanto tiempo resulta que nos estabas observando y sabías que íbamos a salir a cenar hoy así que nos estabas esperando no muy lejos el enemigo no escuchó lo que dijo y simplemente tomó acción cuando apareció linchen protegió a la hermana profesora detrás de él y luchó con ellos la hermana profesora parecía preocupada no estaría implicando a linchen pero no hay donde esconderse la hermana profesora dijo necesitas mi ayuda para llamar algunos ayudantes para ti está bien sólo estos pequeños ruo ruo no son mis oponentes sólo protégete detrás de mí después de mucha lucha todos los enemigos fueron derrotados pero linchen también resultó levemente herido la hermana profesora sabía que si no fuera por ella linchen los habría resuelto hace mucho tiempo es imposible que él resulte herido estos diez cortes también fueron hechos por él para protegerse la hermana profesora se sintió muy culpable y rápidamente llevó a linchen de regreso a su casa y lo tu enfoque es correcto entonces que vas a hacer habrá enemigos cuando regreses más tarde de ninguna manera también atacaron por separado porque no los llamamos y les pedimos que vengan y se queden con ustedes por un tiempo no soy tu chica no te preocupes y tengo que volver a verlos no puedo dejar que se vayan solos a casa entonces regresa rápido no tengo nada que hacer aquí lynchen asintió y estaba a punto de salir de la casa del profesor la hermana profesora dijo tienes que tener cuidado de no mojarte los brazos lynchen dijo que entendía pídale a la hermana profesora que cierre la puerta y salga cuando lynchen regresó a la sala de karaoke todavía estaban jugando alegremente alicia le pregunto por qué tardaste tanto tuve algunos problemas en el camino así que regrese más tarde lo que le pasó me encontré con algunas personas que bloqueaban el camino y me costó un poco de esfuerzo lidiar con ellas alicia preguntó nerviosa entonces ustedes dos tienen algún problema mi habilidad que todavía es 5 6 no lo creas definitivamente se ha ido y la hermana maestra también está bien la he enviado a casa sana y salva tenemos que tener cuidado cuando salgamos más tarde siento que todavía hay enemigos esperándonos afuera también deberían esperar por separado a que salgamos uno tras otro y perseguirnos individualmente entonces a qué más vamos a jugar vámonos a casa rápido lynch en asintió no tengo miedo de perturbar tu diversión además mira cuánto te diviertes no es que no tengamos la oportunidad de salir a jugar la seguridad es lo primero luego llamó a todos para que volvieran a casa lynch en le pidió a pierce que fuera a casa con natasa romanoff o te envió alif en la casa y él y alice se fueron a casa varias personas aún no entendían lo que estaba pasando lynch en dijo ten cuidado en el camino debería haber un ataque sorpresa del enemigo contra nosotros sólo entonces todos se dieron cuenta de que probablemente se dirigían a despedir a la hermana profesora lynch en se encontró con el enemigo entonces por qué no nos llamaste cuando te encontraste con el enemigo sólo hay unos pocos cuatro o cinco enemigos pero aún así puedo manejarlos yo solo algunas personas asintieron y salieron de la sala de karaoke según lo asignado por lynch en de camino a casa con alice también nos encontramos con varios enemigos más lynch dijo esto aún no ha terminado deberías descansar déjame esto a mí ya has librado una batalla hace un momento ya que así lo dices te entregaré a estas personas para que puedas estirar tus músculos alice dijo hace mucho tiempo que no muevo mis músculos así que les pedí que los estiraran por mí de lo contrario se oxidarían hasta morir lynch dijo entonces esos dos están destinados a solo a unas pocas personas no es un desperdicio de mano de obra lynch dijo tampoco entiendo lo que piensan lynch observó desde un costado como alice derrotaba al enemigo en tres golpes cinco divididos por dos eres tan bueno porque llamé al 01 por un momento no estás haciendo eso para proteger a la profesora hermana si no hubiera existido la profesora profesora habrías sido más después de que alice terminó de hacerlo tiró de lynch y estaba a punto de irse a casa pero accidentalmente tocó la herida de lynch y lynch respiró rápidamente en realidad estás herido lynch dijo quien no ha resultado herido todavía la mía es solo una herida leve no digas tonterías será vergonzoso para los demás saberlo entonces déjame ver si lo tienes vendado no te preocupes lo he empaquetado en casa del profesor es solo un rasguño en la piel no es nada grave aún fuiste descuidado de lo contrario cómo podrías haber resultado herido lynch se avergonzó al decir me lastimé porque estaba tratando de ayudar al profesor a bloquear el ataque del enemigo porque no me protegí bien cuando los dos regresaron a casa lynch fue detenido por lavarse vuelve a tu habitación y descansa rápido no te laves no puedes mojarte las heridas esta noche está bien porque te quejas como la hermana profesora yo solía ducharme sin importar cuán grave fuera la lesión no fue eso antes si no lo sabíamos ahora que lo sabemos no podemos permitir que lo vuelvas a hacer lynch frunció los labios se sentó en el sofá y dijo porque oto no ha regresado todavía tan pronto como terminó de hablar oto abrió la puerta y entró todavía estás aquí porque no te vas a dormir me preocupo por ti no has vuelto tan tarde como dijiste me encontré con algunos secuaces y pasó un tiempo después de que nos ocupamos de ellos porque hay tanta gente atacándote a ti al ifen oto asintió también tiene ciertas habilidades de combate no necesito preocuparme por eso en absoluto si de lo contrario como podría dejarte ir con ella también le pedimos a alice que estirara sus músculos pero ni siquiera lo hice es bastante vergonzoso por tu parte dejar que una chica derrote al enemigo qué significa esto alice también es uno de nuestros miembros de combate porque debería sentirme avergonzado la dejé en casa y luego salí y descansé rápidamente estaba muy cansado esta noche después de que ambos asintieron regresaron a sus respectivas habitaciones o dijo cuando se volvieron tan obedientes estas dos personas dejé de pensar en nada y rápidamente volví a mi habitación a descansar cuando lin chen llegó a walter international group a la mañana siguiente se sorprendió al descubrir que el profesor también estaba entrenando con los miembros del tercer equipo en el patio de recreo lin chen dio un paso adelante y dijo hermana profesora qué está haciendo no ves que estoy entrenando qué clase de cosas estás haciendo estoy un poco confundido quiero aprovechar la oportunidad para ejercitarme de lo contrario como ayer te lastimaste al intentar bloquear un cuchillo que me diste que culpable soy no necesito ser poderoso siempre y cuando pueda protegerme qué sentido tiene lo de ayer fue un accidente te involucramos no importa si estoy implicado o no porque también soy miembro del grupo internacional walter es normal que me ataque furtivamente si no hubiera tenido tu protección ayer creo que me habría despedido de la familia jean su entrenamiento es demasiado exigente me temo que no podrás aceptarlo puedes volver a trabajar primero cuando tenga tiempo te ayudaré a desarrollar un programa que se adapte a ti la hermana profesora dijo entonces aceptas mi participación en el entrenamiento lynchen asintió cuando haga tu programa de entrenamiento puedes entrenar de acuerdo con él pero solo si tienes tiempo definitivamente lo sé no te preocupes tan pronto como la hermana profesora escuchó que lynchen estaba de acuerdo se apresuró a regresar al laboratorio pensé bastante a gusto parece que realmente no puedo quedarme en el laboratorio en el futuro también tenemos que salir y hacer ejercicio solo entonces alice comprendió los sentimientos de li fen y entonces su infelicidad desapareció cuando llegó li fen escuchó a todos hablar sobre el comportamiento del profesor y dijo estás tan loco hoy que te escapaste para entrenar no vi a un enemigo persiguiéndome ayer así que quería practicar algo de autodefensa 937 no esperaba que tuvieras tanta conciencia definitivamente cómo puedes decirme eso sólo estoy diciendo la verdad no pienses que puedes intimidarme sin motivo sólo porque veo que te vas aunque no me vaya aún puedo decirte esto ¿quién me nombró tu maestro? usarás tu condición de profesor para oprimirme después de decir eso ignoró a li fen y comenzó a trabajar por su cuenta li fen vio que no tenía nada que hacer por lo que salió a caminar y llegó a la oficina de lim chen con qué estás ocupado planeó ayudar al profesor hermana a desarrollar su propio plan de entrenamiento esta chica sólo está buena por un tiempo pero realmente lo ayudaste a hacer un plan y si ella puede perseverar sólo tiene que tener la capacidad de protegerse a sí misma como él dijo li fen asintió es realmente diferente a antes y realmente tengo ese estado mental estás hablando de mí o de la hermana profesora definitivamente estoy hablando de la hermana profesora le pedí que entrenara antes pero ella se negó a ir y ahora realmente voy a ella quizás sea porque ayer vi que me lastimaba y me siento culpable creo que la profesora sister podrá seguir entrenando en el futuro eso depende de cuánto trabajo le des lin lu dijo no importa lo ocupado que estés en el trabajo si organizas las cosas adecuadamente aún tendrás tiempo para entrenar li fen dijo no sabes cuántas tareas tienes organizadas pero aún puedes decirlo con tanta confianza no es un momento especial la mayoría de las veces es bastante bueno si yo fuera el jefe pediría el doble de sueldo no sabéis lo pesada que es la carga de trabajo en el laboratorio parece sencillo pero no puedes equivocarte en cada paso si cometes un error tienes que empezar de nuevo desde cero lin lu dijo definitivamente sé lo difícil que es para ti así que haré todo lo posible para no dejarte probarlo ahora para que sea más fácil agradecerle mucho en nombre de la profesora sister sé lo mucho que ha trabajado y ha empezado a reducir su carga de trabajo no hace falta que lo digas piensas irte en un día determinado es necesario que te lo envíe no es necesario solo espera dos días más porque yo saldré por mi cuenta temprano pasado mañana no tienes que despedirme simplemente ven a trabajar como siempre silencia no te preocupes volveré pronto no hay necesidad de tocar mi dormitorio déjamelo a mí está bien entonces esperaremos a que regreses otra vez entonces sigue con tus asuntos no te molestaré más si tengo que ir a ver cómo entren a mi tercer equipo no tengo tiempo para preocuparme por ellos estos dos días cuando Lin Ludo llegó al campo de entrenamiento vio a Pierce entrenándolos Lin Ludo se acercó y le preguntó a Pierce cuántas personas quedan ahora Pierce dijo quedan 11 personas ahora no está mal ya han pasado unos días y todavía quedan 11 personas si termina el entrenamiento cuántas personas crees que quedan siento que estos son los únicos eso también está bastante bien cuando tengamos la oportunidad los llevaremos a participar en un combate real y les permitiremos experimentarlo cómo es el entrenamiento de ese equipo no lo sé eso lo tienes que preguntar es inútil preguntarle a Otto a él no le importan en absoluto ahora tengo que preguntarle a su capitán dicho esto llamó a Zampen se ha adaptado usted a la vida en Walter International Group estos días Zampen asintió y dijo si es realmente bueno igual que la sensación en el ejército eso es bueno al principio me preocupaba que no pudieras adaptarte ahora que te has adaptado me siento aliviada Zampen le dijo a Linlugo si tienes algo que hacer a partir de ahora déjanos hacerlo de lo contrario nos quedaremos aquí no te preocupes seguro que tendrás muchas cosas que hacer en el futuro de lo contrario porque reclutaría tantos equipos nadie puede predecir el futuro debemos planificar con antelación y hacer preparativos completos podemos hacerlo no se preocupen cuando llegue el momento crítico definitivamente no nos quedaremos atrás después de que el tercer equipo se haya formado con éxito en dos días que los cuatro equipos realicen un simulacro veamos quién de ustedes es mejor entonces no los estamos intimidando después de todo tenemos una experiencia de combate real más rica sí porque mi primer equipo y mi segundo equipo también tienen experiencia real en combate así que no existe tal cosa como intimidar o no intimidar es realmente genial hace tiempo que no practico y me pican las manos eres un verdadero felicista no sabes que fue muy interesante cuando se formó nuestro equipo qué idea más interesante cuéntamela y déjame escucharla mira lo unidos que estamos ahora puedes imaginarte con qué fiereza luchamos algunos de nosotros en aquella época no le gustó a nadie y le dio un dolor de cabeza al instructor luego fue nuestro líder más grande quien tuvo la idea formemos un equipo y luchemos juntos poco a poco entenderemos lo que significa ser camaradas sólo entonces empezaremos a luchar juntos contra el enemigo así que eso es lo que pasó parece que en tu equipo todos son militantes por supuesto si no hubiéramos estado motivados podríamos haber ganado una buena reputación en el ejército ya es demasiado tarde para que te arrepientas ahora porque ya has sido aceptado por mí no nos arrepentimos de lo que hicimos simplemente lo dijimos entonces puedes continuar entrenando no te molestaré más luego regresó a su oficina linlu intentó comunicarse con la hermosa guerrera pero se sintió un poco incómodo porque no había sabido nada de ella durante mucho tiempo linlu no esperaba que la hermosa guerrera le respondiera dijo no tengo nada que hacer solo regresé de ser enviado por ellos para completar una misión linlu le preguntó si estaba herida la bella guerrera dijo que no estaba herida así que no te preocupes linlu dijo si no puedes conseguir ninguna información importante allí entonces regresa hemos dado otro paso adelante es una verdadera lástima rendirse a mitad de camino quiero seguir así durante un tiempo pero cada vez que te pregunto siempre dices eso lo que me hace sentir inseguro en absoluto e incluso preocupado por tu seguridad la bella guerrera dijo ¿por qué no hay noticias? solo me llegaron noticias hace dos días ¿no atacaste antes su depósito de alimentos y su depósito de explosivos? mañana también atacará a nuestro grupo no es ningún secreto cada vez que nos ataque no les tendremos miedo ¿por qué no es noticia? dijeron que lanzarían un ataque sorpresa mañana así que estén preparados originalmente quería decírtelo más tarde pero no esperaba que me contactarás ahora bueno entonces preparémonos para mañana el del dinero espero que las noticias que trajiste sean ciertas no es en vano esta es la primera noticia que es después de estar tanto tiempo encubierto espero que sea verdad también ¿crees que es posible que él estuviera tratando de seducirme y darte información basura? no es imposible esperemos a ver qué pasa mañana para ver qué pasa después de eso los dos perdieron contacto y entonces entró Alice ¿con quién te estás comunicando? sí la bella guerrera hace mucho tiempo que no me comunico con ella ¿qué está haciendo allí? dijo que acababa de regresar de una misión no le pregunté qué había hecho específicamente entonces ¿de qué hablaron ustedes dos? ella me trajo un mensaje diciendo que el enemigo planea atacar a nuestro grupo mañana y me pidió que estuviera preparado ¿es esta noticia muy creíble? ¿no es una artimaña para engañarnos? no existe tal cosa como ser engañado de todos modos no es como si no hubiera atacado a nuestro grupo antes entonces ¿por qué se lo dijo a la bella guerrera? hay una razón para esa designación ¿tú también lo crees? hace un momento estuve hablando con la bella guerrera sobre este tema dijimos que esperaríamos y veríamos de qué se trataba el colchón de aire realmente necesitas prestar más atención la mente del enemigo se está volviendo cada vez más compleja no podemos entenderlo en absoluto definitivamente lo sé no te preocupes haré los arreglos libremente alicia sintió ya que no hay nada más podemos salir del trabajo lo has terminado todo hoy tan rápido como dijiste si el enemigo no ataca tendremos menos trabajo que hacer después de que venga tendremos más trabajo que hacer hermosa guerrera se puso no no sé en qué está ocupado últimamente y no me he puesto en contacto con ellos en los últimos dos días el hermano menor de li chang guy lo está haciendo bastante bien en el grupo alicia sintió si le he estado prestando atención y mi vida es muy normal vuelvo a casa después del trabajo y de vez en cuando salgo a comer con mi no esperaba que este chico fuera tan poderoso y de hecho encontró un compañero en nuestro grupo 480 no hay nada de malo en eso y la habilidad de su hermano también es muy fuerte simplemente no es adecuada para usarla en la primera línea lo sé si crees que tiene talento debes concentrarte en entrenarlo incluso si no trabaja en primera línea en el futuro aún puede ayudarnos en la línea de trabajo no te preocupes por eso si no sé estas cosas cómo puedo ser tu asistente que ha estado haciendo ultra todo el día ni siquiera lo vi tú no lo viste y yo tampoco lo vi así que no es en vano que me lo preguntes este niño no se esconderá en algún lugar y el gazoneará eso también es posible como hay tanta gente en el grupo ahora no si quieres encontrarlo no te esperaré estoy muy cansada y quiero irme a casa y descansar temprano lin luro asintió y luego salió a buscar a ultra alice se dirigía a su casa y fue emboscada cuando estaba casi en casa eres realmente malvado y estás esperándome aquí otra vez veo que estás realmente impaciente con la vida los enemigos miraban a alice con extrañeza porque habían traído a tanta gente y alice solo se tenía a sí misma pensaron que podrían deshacerse de alice fácilmente alice contó el número de enemigos pensando que tendría que luchar duro hoy y se preguntó si podría escapar maldijo al in duro en su corazón si no iba a buscar a otto volvería con él pero yo pensaba así en mi corazón pero aún así participé en la batalla contra el enemigo tal sola solo quieren resultados y no tienen ninguna ética moral aunque alice logró salir adelante aún así resultó gravemente herida observaron triunfantes como alicia yacía en el suelo justo cuando estaba a punto de lidiar con alice escuchó la voz de alguien y se retiró apresuradamente los buenos samaritanos llevaron a alice al hospital lin lugo se sorprendió al no ver alice cuando regresaron a casa alice no volvió temprano a dónde fue lin lugo sintió que algo andaba mal por lo que fue a la sala de estudio para revisar la computadora y ver dónde estaba el brazalete de alice al descubrir que la ubicación de alice estaba en realidad en el hospital rápidamente llamó a otto para que fuera al hospital en el camino otto le preguntó a lin lugo qué pasó lin lugo dijo sospechaba que el enemigo le había hecho algo a alice mirando la ubicación de alice ahora está en el hospital pero no sabe cuál es la situación qué me pediste hoy por qué no vuelves con ella lin lugo se culpó a sí mismo y dijo abda fui descuidado originalmente pensé que el enemigo atacaría a nuestro grupo mañana pero no esperaba que hoy quisieran derrotar a todos nuestros miembros si puedes llevar a alice al hospital puedes imaginarte cuántos enemigos tendrás que enfrentar otto llegó ansioso al hospital y buscó a alice por todas partes les dijeron que alice todavía estaba en el quirófano y les pidieron que esperaran pacientemente en ese momento pierce y natasha romanoff también se enteraron de la noticia y corrieron rápidamente todos preguntaron cómo estaba alicia lin lugo le preguntó a pierce y natasha romanoff ustedes dos no se encontraron con una emboscada los dos negaron con la cabeza y dijeron ninguno de ellos había regresado a casa después de salir del trabajo así que escucharon la noticia y corrieron rápidamente entonces dónde están la profesora hermana y li fen realmente no lo sé sólo sé que todavía estaban en el grupo cuando me fui lin lugo dijo ut ustedes están esperando aquí noticias tengo que regresar al grupo que estás haciendo creo que quería atacar a las mujeres de nuestro grupo y estuvo contigo todo el tiempo así que no tuvo la oportunidad pero tengo miedo de que la hermana profesora y li fen resulten lastimados tengo que ir a verlos de lo contrario no me preocuparé entonces iré contigo mientras otto y natasa romanos estén en el hospital lin lugo asintió y los dos llegaron juntos al grupo internacional walter estaban muy preocupados cuando vieron que la hermana profesora y los demás abandonaban el grupo cuando lin lugo llegó al dormitorio de li fen descubrió que la luz de jif no estaba encendida y se preguntó si los dos estaban juntos en ese momento lin lugo dijo espérame y luego usa tu pulsera para verificar su ubicación y descubrir que realmente están juntos y no lejos de aquí lin lugo y pierce corrieron rápidamente hacia allí según la ubicación y vieron que li fen estaba protegiendo a la hermana profesora y lidiando con el enemigo pero también estaba herido y apenas podía sostenerse li finalmente dio un suspiro de alivio cuando vio llegar a lin lugo y pierce no es demasiado tarde para que vengas te dejaré este lugar dijo y cayó al suelo la hermana la profesora abrazó a li fen y lloró si no fuera por su propia demora li fen no sería así en absoluto lin lugo y pierce eliminaron rápidamente a todos los enemigos y enviaron a li fen al hospital cuando otinatasa romanoff vieron a lin lugo y los demás llevando a li fen al hospital se sintieron muy deprimidos y enojados no sabían por qué ocurrió esto y dos generales resultaron heridos en una noche siguen siendo sus amigos cómo podría no estar enojado lin lugo miró las luces de la sala de operaciones y se sintió muy incómodo pensó que las noticias sobre la bella guerrera eran ciertas pero sólo la mitad la otra mitad de la noticia es aprovechar esta noche para derrotar uno a uno a los guerreros del grupo internacional walter para que no puedan participar en la batalla de mañana